Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos y todas bienvenidos a esta nueva edición de Acción 10 en la mañana. Odili Varga, Mario Medrano, también Jocelyn Medrano y Soy Chilo Campo, junto a todo el equipo que hacemos su revista Acción 10 en la mañana, le damos la más cordial bienvenida. Hoy es 22 de diciembre del año 2016, le damos gracias a Dios por un nuevo despertar, por cada una de las bendiciones y aquellas que podamos compartir, lo podemos hacer no solo en Navidad, sino siempre que se esté a nuestra disposición. Bienvenidos a ustedes los nuevos televidentes, iniciamos ya con nuestro segmento de noticias nocturnas, sucesos nocturnos y Ronald Rodríguez Solís nos informa sobre varios accidentes de tránsito y aparentemente se han registrado por el exceso de velocidad y el estado de ebriedad que algunos conductores manejan. Veamos el reporte. De los semáforos del arrocargo, una cuadra arriba, este carro terminó volcado después que su conductor, identificado como Marlon Augusto Betanco García, en aparente estado de ebriedad, perdió el control del volante al quedarse supuestamente dormido y se estrellara en el boulevard. Empezó a frenar más o menos desde esa distancia la persona que estaba conduciendo, luego de eso fue que hizo más o menos tres giros que dio vueltas sobre el carro, verdad, y vino a parar a la otra calle, pues de la norte que va, que va viviendo para el aeropuerto. Fue, parece que la persona pues estaba, se durmió y en lo que reaccionó, giró demasiado rápido el timón y fue cuando dio las tres vueltas y vino a caer acá, pues en la parte de la carretera que va para el aeropuerto. Afortunadamente el conductor del auto resultó ileso, la policía del distrito 6 le realizaría la prueba de alcoholemia para determinar si manejaba bajo los efectos del alcohol. El aparente estado de embriaguez y exceso de velocidad en el que se desplazaba el conductor de esta camioneta, identificado como César Alejandro Valles Dávila de 40 años, provocó que se estrellara en un árbol de nin que estaba ubicado en el kilómetro 9 carretera Nueva León. En la camioneta viajaba la señora Silvia Elena Vázquez, de 33 años, quien sufrió severas lesiones y fue trasladada al hospitalito de Ciudad Sandino por elementos de la Dirección General de Bomberos. Ya lo que es un trauma cervical y frontal al hospitalito. Producto del fuerte impacto hubo derrame de combustible, por lo que fue necesaria la presencia del benemérito cuerpo de bomberos para evitar otro accidente. Trabajamos porque había derrame de combustible, procedimos a echar tierra, a conectar batería y según indican pues que había sido una persona lesionada, lo cual los trasladaron los bomberos de la Dirección General de Bomberos de aquí, de Ciudad Sandino al centro hospitalario. El percance se registró frente al hogar Pajarito Azul en carretera Nueva León. Con cámara de José Benito Soazo en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Continuamos con más informaciones, ya que miembros de una iglesia evangélica del barrio Edgar Allan señalan a su pastor de haber vendido el templo a otro grupo de cristianos. Los afectados además se enteraron de una transacción. Vamos a ver detalles y además todo lo que informaron este miércoles cuando no pudieron ingresar a realizar su acostumbrado culto. Veamos el reporte de todos los detalles con Claudia Verónica Rivas. Miembros del Ministerio Dios Provera fueron sorprendidos desde la madrugada de este miércoles cuando se enteraron que un grupo de hermanos de otra zona tomó posesión de la iglesia porque supuestamente el pastor Adolfo Santo Chávez Lezama donó o vendió el templo a sus espaldas. El pastor que teníamos de hace tiempo se fue y entregó la obra. ¿Quién es? Se llama Adolfo Santo Chávez Lezama. Le agarró por viajar, viajar, viajar y después vino a entregar la obra. O sea, lastimosamente la persona que donó el terreno cuando él hizo el abogado lo puso a su nombre. Entonces ahora dice que él es dueño de la iglesia. El pastor. El pastor. Y piensa que incluso la quería vender a nosotros mismos los miembros y como no se lo aceptamos entonces Dios quiere buscar otros medios. Es lastimoso. ¿Sabe por qué? Porque nos hacemos llamar hijos de Dios. Porque si ellos quieren una obra, ¿verdad? Lo más indicado es que compren un terreno y que construyan. Así como a nosotros nos ha costado, nos ha costado esta obra a todos. Los afectados hacen un llamado al pastor que desde hace un año no les da la cara que se presente para resolver el problema. Los hermanos en la FEA aseguran que demostrarán que el terreno fue donado para levantar la iglesia que les cuesta sacrificio a toda la comunidad. Sanctifico que esto les cuesta a nosotros. Y no puede ser de que este enviado comandor de Satanás a tomarse de una casa de oración, eso se va a cometer un pecado tan grande como el Señor. ¡Huelga! Si no se sale, ¡huelga! 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 Los evangélicos además reclaman muebles, instrumentos musicales y ofrendas que se encuentran dentro de la iglesia. La iglesia ubicada en el barrio Edgarlán de los semáforos del Guanacaste, una cuadra bajo, media lago. Claudia Rivas, acciones. Y en otras informaciones, tricicleros de Laureles Norte realizan plantón para exigir a Eritrama frenar la aparición de nuevas concesiones que podría afectar este sector. Además están aumentando la competencia. Veamos el reporte que nos brinda Yeltsin Espinosa. Dos grupos divididos de la cooperativa de transporte y servicios múltiples Daisy Torres, que opera en el barrio Laureles Nortes, protagonizaron una protesta esta mañana. Una de las partes acusaba al resto de querer invadir el territorio, en el cual han laborado por cinco años. Lo que sucede es que la cooperativa de Daisy Torres, estamos conformados y aprendizados de hace más de cinco años. Y resulta que este señor, que se llama Samuel Argueta, conformó una cooperativa Fantasma con el mismo nombre, el cual metió ocho unidades. Y hoy esta mañana metió tres unidades más. La mala voluntad de él, porque en un tiempo que estuvo como presidente de la cooperativa, después estuvo el cargo por una anomalía. Nos está afectando monetariamente, como dicen, porque la verdad los muchachos no ganan. El corredor es muy pequeño y tantas unidades, ya no ganamos nada. Entonces nosotros lo más justo sería, lo más sensato, de que saquen esas unidades. Porque son unidades clonadas que ya vendieron. Hay personas del grupo de él que ya vendieron las unidades, incluso a él, ya le vendieron en 15 mil pesos. Y la señora volvió a sacar otra unidad. Y el dinero que se le dio, ¿qué? Eso es sinvergüenzada de parte de ellos. Por su parte, José Samuel Argueta, quien aduce ser el presidente de dicha cooperativa, argumentó que los trabajadores a cargo de Aníbal Varela están renuentes a cambiar su medio de trabajo por una mototaxi, para, según sus comentarios, brindarle mayor seguridad a los usuarios. Aquí está el poder, poder donde la Junta Directiva, la Junta Directiva, me nombra a mí como presidente de la cooperativa. O sea, nosotros le podemos presentar documentos legales, estatutos, o sea, donde está el proceso capital social y todo. ¿Cuántas personas tienen ustedes integradas? Nosotros, 32 unidades, ¿verdad? Él es el secretario de la cooperativa, ¿verdad? Y ellos, al ver esa fase, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que les conviene a ellos? No pagar, no pagar ni nada de impuestos, no pagar nada, nada que los comprometa con la comunidad. Nosotros, claro que sí, nosotros somos una cooperativa disciplinada del Frente Salinista, que estamos en función de mejorar las condiciones de transporte y de servicios para la comunidad. El total de los inconformes esperaban al Irtragma para resolver de una vez la problemática, al mismo tiempo que los agentes de la policía instaban al diálogo para evitar así que la situación se saliera de control. Con imágenes de Harold Montiel, informó para Acción 10, Gelsin Espinosa Reyes. Continuamos con más informaciones. Un ciudadano y su esposa resultan heridos al ser impactados por un carro cuando circulaban en su motocicleta en el sector de Plaza Inter. Además, los testigos aseguran que la conductora les invadió el carril. José Abraham Sánchez, con más detalles. Un ex agente policial viajaba con su compañera, ahora María Ruiz Dávila, en motocicleta, cuando en la rotonda Plaza Inter, la joven conductora de este vehículo los impactó, estrechándolos al momento de pasar junto a ellos. La mayor perjudicada fue Aura María Ruiz, quien recientemente fue operada en el brazo izquierdo cuando se cayó en su propia casa. Por este carro, el que es del espejo con que ella pega, es algo de peja a Aura, ya. Cuando usted abre, entonces, a veces hace, le rebota, ya. Porque hoy en día es mi cariño, no es la estructura norte, ya. Entonces, ya ahí tenemos, pues, yo bastante. Sí, se defiende bastante a los pejos, porque sí, se lo ha hecho bastante. Esto ayuda bastante. Una pregunta, ah, ¿qué le tiene? No, se dice una mamá de policía, así. No, está bien, lo que le tiene. Pero es que no tiene dios, pero ya hay, sí, señor, lo que le tiene. Es bueno, pero yo no estoy alterado, lo que le tiene. Lo importante es que usted está viendo, eso es lo bueno. La posible autora del accidente viajaba con dos jóvenes más. Con cámara de Erasmo Hernández, José Fernández, Acción 10. Continuamos con más informaciones afuera de Nicaragua. La explosión de un mercado de pólvora en México, que de momento ha cerrado con unos 31 personas fallecidas, mantiene conmocionados a vendedores de este producto en Nicaragua. Pero además ellos valoran su trabajo como muy peligroso, al tiempo que demandan mayor presencia a los compradores y también prudencia para evitar hechos trágicos en Navidad y Año Nuevo. Veamos el reporte de Mario Medrano, quien conversó con ellos. Las explosiones en un mercado de fuegos artificiales de México causaron la muerte de 31 personas y lesiones en otras 70, según datos de las autoridades de ese país. Ese hecho mantiene conmocionados a comerciantes tradicionales de pólvora en Managua. Nos enteramos de la triste y trágica noticia de esa explosión en la Ciudad de México. Bueno, estamos con las familias dolientes, estamos en su dolor porque somos compañeros en el mundo entero, todos los que trabajamos esta labor bien delicada. Y sensiblemente sentimos todos los accidentes que ocurren en el mundo, porque arrieros somos y aquí estamos. Marta María Ruiz vende pólvora durante el mes de diciembre desde hace 28 años. En su puesto cuenta con todas las medidas de seguridad, no obstante la imprudencia de algunos compradores, amenaza incluso la vida de sus trabajadores. Y también nosotros le hacemos un llamado a nuestra clientela, al público en general, de que también ellos tomen en cuenta el riesgo de nuestro trabajo, al nosotros exhibirles el producto, que por favor no lo saquen de las cajas, no lo saquen de las bolsas, porque es nuestra seguridad junto con a ellos. Le hacemos un llamado a la población, ¿verdad? Que tengan mucho cuidado cuando vengan con sus hijos, ya que a veces hay productos que son de mucho peligro, que la sacan de su caja, no han salido del terreno de aquí, cuando ya la están sacando y comienzan a tirar. Por eso le damos un llamado, pues, para que tengan mucha precaución con sus hijos al venir. Agradecidos por sus ingresos en las fiestas marianas, estos vendedores de pólvora esperan que los días de calor y las noches de desvelo sean compensadas con buenas ventas durante Navidad y fin de año. Con imágenes de Jorge Urróz, les informó Mario Medrano. La responsabilidad, además de los vendedores, también es para compradores, padres de familia, que no permitan que sus niños o niñas estén solo realizando cualquier tipo de juegos con pólvora. Hay que prevenir, evitar la manipulación de los niños y niñas. Para eso, pues, estamos nosotros los adultos y supervisarles en cualquier momento. Vamos a una pausa y ya regresamos. Gracias por continuar con Acción 10 en la mañana. Estamos a 22 de diciembre del año 2016. Continuamos con otros hechos. Si usted va a la ciudad, a la Gran Sultana, Granada, ponga mucha atención a las señales de tránsito, puesto que la desatención de ellas puede causar accidentes como el que vamos a hablar. Cuatro vehículos colisionaron en la Gran Sultana. Vamos a conocer detalles con Mario Lijarquín. La experiencia de Gary Gutiérrez lo llevó a conducir su vehículo bajo los efectos de licor, provocando un accidente de tránsito. El hombre que viajaba en su camioneta de oeste a este, por la calle Real de Granada, no respetó una señal de alto, impactando el vehículo azul donde viajaba Ángel Martín Nicaragua y un acompañante, quienes resultaron con golpes leves. Del brutal impacto, Gary Aras colisionó estos dos vehículos que estaban estacionados frente al hotel ubicado en la iglesia La Merced. Los taños materiales en los cuatro carros son cuantiosos. El responsable del percance vial fue llevado al distrito de Granada, donde le realizarían la prueba del alcoholímetro. Muchas veces la inconsciencia de combinar el licor con el timón ha dejado muchas muertes en el país. Como conductor, usted debe hacer la diferencia para que las estadísticas policiales no continúen en aumento. Con información de Carlos Vega en Granada para Acción 10, Marjorie Jarkín. Y en otras informaciones, en Nandaime, la policía desarticuló un pequeño taller clandestino de elaboración de productos pirotécnicos ubicados cerca del estadio. Durante la riquiza, además, se decomisó una considerable cantidad de pólvora y fuegos artificiales. Víctor Ticay tiene los detalles. En aras de mantener una ciudad segura, la policía de Nandaime decomisó una fuerte cantidad de pólvora en una casa que se ubica del estadio Vallardo Morales Tamariz, cuadra y media al oeste. Según información policial, este lugar funcionaba como un taller clandestino. En el sitio se ocuparon morteros, bombas, cohetes y toros encuetados. Asimismo, la materia prima para la fabricación de estos, cartón y pólvora a granel. El operativo dejó como resultado la detención de Manuel Arias Castillo, quien aparentemente es el dueño de la pólvora, pero este negó lo señalado, alegando que ese producto solo lo quería para venderlo en este mes. Esa pólvora simplemente es solamente que se tenía para comprar, para vender, pero tampoco era cantidad. ¿Usted comercializa pólvora? Sí, pero eso no es que soy vendedor, ni que sea, pues eso, fabricante, nada, porque en mi casa no he fabricado pólvora. Eso lo tenía ahí para ver si se acercan estos días para venderlo. Pero esa es una manera de sobrevivencia, pero también es un riesgo, como se dice la ley 510. Cabe mencionar que esta familia Arias tiene antecedentes de trabajar con pólvora clandestinamente. En el año 2006, 12 personas murieron en una explosión de un taller ilegal, propiedad de estos señores, hecho que marcó la vida de muchas familias nandaimeñas. Desde Nandaime, Víctor Ticay, Acción 10. Revisamos a Managua, donde el irrespeto a una señal de alto provocó un accidente, esta vez en el barrio Altagracia. Vamos a ver qué nos cuenta José Branzánchez. Es el preciso momento que las cámaras de seguridad de la funeraria La Paz capta la violenta colisión entre el conductor de este microbus de la PGR y un taxista. El autor del accidente fuera de cámara culpó al plantel de ornato de la alcaldía de Managua ante la falta de mantenimiento donde se ubican las señales de tránsito. Este árbol no permite la visibilidad para los que viajan de sur a norte. El taxista venía de oeste a este. Sorprendentemente una ciudadana que pasaba por la calle escapó de las garras de la muerte a la hora del impacto. Fueron 10 segundos. La verdad que la señora hasta cuando oyó el impacto ella ya se adelantó porque... y la verdad que... pues... uno tiene que andar con la bendición del señor cuando sale de su casa porque... andaba con Dios ella. Andaba con Dios. Muchos nos levantamos renegando y haber amanecido vivo. Así es, por eso es que dice salí con Cristo, si vuelvo no sé, me fui con él. ¿Su nombre hermano? Ángel Flores. ¿Usted venía por acá? Sí, yo venía por ahí y me venía la señora. Y me venía que la señora así le pasó. Sí, venita, venita. Y me venía un susto y me quedé asustada y me regresé para atrás. Y me dijo, ah, la mató la señora así le pasó de viajar. El carro de mi vasaje estoy pagando. Y el ex chuncho se le metió ahí el chuncho. El que tiene culpa es este. ¿El del microbo? Sí. El grupo que el taxi venía ahí y el otro padre le pegó el cachimazo. Resultaron lesionados con fractura en la rótula de la rodilla derecha Domingo Antonio Gómez de 46 años y Jimmy Lacayo Valle de 29 años con hematomas en el temporal izquierdo. El accidente sucedió en Altagracia de la empresa Águila del Sur una cuadra al sur con cámara de Erasmo Hernández José Fran Sánchez a Acción 10. Y en otras informaciones Tania Cardoza nos presenta un compendio de principales informaciones pero antes un motorizado distraído resultó lesionado al estrellarse contra la parte trasera de un bus repentinamente aparentemente alguno de los testigos detuvo su marcha en la carretera Tisma Masaya. Martín Orozco nos informa. Un motorizado vio interrumpido su recorrido al impactar con un bus que se diría de Tisma hacia Masaya. Según testigos dejó de bienvenida distraído por lo que no observó que el bus montaba pasajeros yendo a impactar en la parte trasera resultando con serios golpes siendo trasladado por un vehículo particular a un centro asistencial de esta ciudad. El bus estaba parqueado montando los pasajeros y él se distraído prácticamente y como estaba era un golpe fuerte lo que llevaba se tuvo que trasladar a un vehículo particular. Intentamos conocer la versión del conductor del bus Guayli Antonio Aranda Sequeira pero este se negó a declaraciones. La policía de tránsito se hizo presente el lugar para investigar a fondo este hecho que tuvo lugar de la empresa Inca dos kilómetros al norte carretera Tisma. Con imágenes de Freddy Dávila desde Masay Informo por Acción 10 Martín Orozco. Queremos que cada uno de los conductores tomen en cuenta nuestras humildes recomendaciones para evitar accidentes vidas que lamentar y por supuesto que la familia pueda reunirse tanto en Managua como en otros departamentos. Hay que siempre mantener la distancia prudente entre un vehículo y otro y sobre todo en las carreteras hay que aplicar la cortesía vial que no hay en la ciudad mucho menos en las pistas y en las carreteras. Hay que ser muy prudente para evitar la gran cantidad de accidentes de tránsito y muerte que en los últimos meses pues nosotros hemos estado experimentando. Triste la familia nosotros pues también nos solidarizamos con aquellas familias que han perdido un ser querido y también les invitamos a usted amigo o amiga conductora a ser prudente y responsable al manejar. Ahora Tania Cardoza nos presenta un compendio con los hechos enviados por nuestros reporteros 10 a través de nuestra línea directa de WhatsApp. Conviértete en un reportero de Acción 10 desde el lugar de los hechos las imágenes captadas con tu celular al momento de la noticia y en el lugar de los hechos ahora serán parte de nuestro reporte informativo. El señor Ezequiel Rivera quien estaba desaparecido desde el domingo 18 de diciembre fue encontrado sin vida a la orilla de un río cerca de su casa de habitación. Según nuestro reportero WhatsApp aparentemente hubo mano criminal. El hecho se dio en el municipio de Siona comunidad del porvenir un motorizado atropelló a una niña de 8 años luego que ésta cruzara la calle imprudentemente y sin la compañía de un adulto la menor resultó con fracturas en su pierna izquierda mientras el conductor de la moto con golpes en el cuello y espalda ambos fueron trasladados al hospital regional César Amador Molina en Matagalpa En el barrio San Cristóbal Ginotega los fuertes vientos causaron la caída de un poste de energía eléctrica dejando a oscuras a todos los pobladores del sector ellos le solicitan a la empresa pertinente que le den la solución a este problema ya que llevan más de 24 horas sin recibir respuesta alguna Pobladores de la colonia unidad de propósito le hacen un llamado a la empresa correspondiente para que se presenten al lugar y reparen un manjol en mal estado que está ubicado frente al colegio público Enrique Flores informó para Acción 10 Tania Cardoza conviértete en un reportero de Acción 10 desde el lugar de los hechos las imágenes captadas con tu celular al momento de la noticia y en el lugar de los hechos ahora serán parte de nuestro reporte informativo y continuamos con más informaciones meteorólogos del centro Humboldt en Managua confirman descenso importante de las temperaturas esto ocurrió en una condición climática que permanecerá durante los primeros meses del año 2017 como producto de vientos fríos que descienden del norte específicamente Ginoteca además este es el departamento que amaneció con temperaturas más bajas de lo habitual niños y adultos mayores también son afectados con esta helada Mario Medrano con más detalles bajas temperaturas se registran en buena parte del territorio nacional donde también se reportan lloviznas estas son expresiones de la afectación de un nuevo fenómeno meteorológico que mantendrá las condiciones durante los próximos días desde el día de ayer hemos tenido un cambio de bajas temperaturas debido al sistema frontal número 15 que está localizado en el Golfo de México está estacionario esto ha desprendido algunas bandas de vientos que son las que traen los fríos del norte que es lo que se llama que son normales en esta temporada y que comenzaron a disminuir temperaturas ya en el territorio nacional la zona más afectada con las bajas temperaturas en la zona central de Nicaragua desde Estelí hasta lo que es a la parte de Huaco Chontales y Matagalpa y Notella se han reportado bajas temperaturas de 17 grados centígrados y van a predominar más en esta semana que vamos a tener algunos picos de 15 grados centígrados esto ocasiona que este ambiente también de las brisas o las llovinas que se van a mantener que son características en esta zona pero la zona del Caribe ya es más diferente en la zona del Caribe se van a presentar siempre lluvias con tormentas eléctricas que se van a mantener normales en esta temporada pero que también van a tener un efecto baja de temperatura de 23 grados centígrados y en la zona de lo que es el norte también del Caribe norte van a tener de 22 a 24 grados centígrados en el Pacífico vamos a tener bastantes temperaturas fuertes durante lo que es el día con temperaturas promedio de 29 a 34 grados centígrados predominando la zona del noroccidente que es la que mantiene el repunto de siempre de altas temperaturas y la zona de Managua en promedio de 29 a 32 grados centígrados estos cambios de temperatura son perjudiciales sobre todo para niños y adultos mayores el efecto es el cambio de temperatura el brusco en la mañana caliente y en la tarde lo que es la baja temperatura te dan siempre los efectos de enfermedades virales o enfermedades respiratorias que son la bronconeumonía lo que son neumonía detalles en esto que pueden afectar a niños como también a personas adultas pero también se combina otro evento que son los vientos los vientos están acarreando partículas que son contaminantes de cultivos y esto viene a generar entonces ya condiciones también de enfermedades siempre respiratorias que pueden dar efectos de gripe pueden dar efectos de infecciones y esto y las contaminaciones de las aguas porque estos vientos fuertes ahorita que nosotros vamos los vientos alicio van a transportar también materias que son de polvo y esto trae también esta consecuencia que estamos teniendo actualmente con estos cambios de tiempo es importante abrigarse adecuadamente y acudir a las unidades de salud más cercanas ante la persistencia de resfriados que pueden evolucionar a problemas respiratorios severos con imágenes de Jorge Urroz les informó Mario Medrano sobre todo hay que cubrirse si vamos a esta zona norte de nuestro país no automedicarse y visitar al especialista vamos a cambiar de informaciones ya que comerciantes del mercado municipal Ernesto Fernández de Masaya tiene buenas expectativas esto por las ventas además la seguridad y los productos de calidad a buen precio los que aseguran mantendrán en toda la temporada de navidad entre ellos productos perecederos y la carne de pollo veamos el reporte el tema el tema de seguridad en los mercados es el de mayor prioridad y más en esta época donde centros de compra son abarrotados por los clientes en Masaya algunos vendedores califican las ventas como exitosas las ventas han estado buenas en este mes de diciembre las expectativas se han cumplido la gente está viniendo a comprar es una alegría saber que cada vez que venimos al trabajo está lleno de policías municipales nosotros hemos detectado ahorita recién salidos los billetes hemos detectado bastante billetes de a mil Córdoba falsos ante la población que no lo sabe verdad se los meten bastante y vienen las personas a querer cambiarlo aquí que le cambiemos en sí cuando le damos el chuto que es falso y ahí lo perdió la persona porque no sabe quién se lo dio aunque otros no opinan lo mismo confían que este fin de semana lograrán mejores ganancias una de las ventajas del mercado Ernesto Fernández aseguran los propietarios de negocios es la seguridad está barato todo lo que se regula el tomate el plátano está súper barato y las ventas han estado bastante bajas estamos esperando que suban las ventas en estos últimos días porque es la esperanza que tenemos que las ventas suban la seguridad en el mercado está súper mejor está excelente en los diferentes puntos del mercado municipal Ernesto Fernández tanto en el acceso como en la parte media está la fuerza de la policía municipal y está la fuerza de la institución de la policía nacional darle seguridad a todos los compradores que nos visitan en Masaya y a los comerciantes mismos pues es bastante fluido de clientes y hemos sentido nosotros como dueños desde el establecimiento una seguridad bastante concurrida no hemos tenido ninguna anomalía ningún altercado y eso de una u otra manera genera mucha seguridad el precio en productos parecederos se mantiene al igual que el pollo siendo este último el más demandado para la cena navideña la papa se encuentra a 1200 la cebolla está a 1200 y a 1300 y a 1500 la mejor cebolla buenos precios para que nuestros clientes vengan son estables se mantienen los precios gracias a Dios porque estamos sacando ya la producción de Nicaragua ya de la cebolla hasta este momento lo que es el mes de diciembre se ha mantenido el precio ahorita lo que tenemos es el pollo navideño otros años ha costado 45 ahorita lo tenemos nosotros a 38 diciembre es el mes donde más afluencia se ve de compradores en los diferentes mercados por ello es importante tomar en cuenta las medidas de seguridad necesarias con imágenes de Erasmo Hernández María Esther Ordóñez Acción 10 Nuestro saludo a los comerciantes de Masaya quienes tanto estimamos y siempre son tan cálidos cada vez que llegamos a saludarlos vamos a regresar a nuestra capital porque niños con diversos tipos de discapacidad que reciben atención en el centro de equinoterapia los mimados van a recibir un juguete este día de reyes con la realización del cuarto evento del campeonato nacional de monta a realizarse este próximo 25 de diciembre en el estadio nacional vamos a ver el reporte Jocelyn Gaitán y Geisel Balmaceda llegan al menos dos veces por semana al centro de equinoterapia los mimados en San Judas cabalgarles ayuda a mejorar su condición de discapacidad la condición de ellas es que tienen problemas motores psicomotores y lo que damos con esta monta es la terapia la monta pasiva que es donde el fisioterapeuta va haciendo una alineación corporal en el caballo para que el niño pueda mantener su columna recta también el beneficio del caballo es que a través del paso que él tiene inhibe patrones anormales que estos niños tienen también lo otro beneficio es que el caballo transmite calor lo que ayuda a las articulaciones de los niños a que sean más flexibles también les ayuda a que ellos puedan relajarse y también a que el niño en la monta pueda saber el espacio y el tiempo en el que se encuentra como ellas decenas de niños que reciben atención en el centro de equinoterapia de los mimados recibirán un regalo especial ese día de reyes gracias a una iniciativa de los organizadores del primer campeonato de monta y esta fecha en específico el 25 de diciembre queremos dar parte de lo que se recoja de la taquilla al centro de equinoterapia de los mimados verdad como muchos saben es un centro donde vienen niños con diferentes capacidades y necesitan pues regalitos ropita entonces vamos a donarles a ellos una parte de la taquilla verdad para que tengan su regalo navideño su regalo de reyes magos creo que es una noble causa además de que es un deporte el que estamos promoviendo sano es un nuevo deporte en Nicaragua creo yo porque es es una tradición verdad pero poco se está implementando hasta ahora estamos nosotros implementándolo y queremos invitarlos el 25 de diciembre a las 4 de la tarde la entrada general son 100 córdobas como organizadores pues nos motiva mucho el hecho de dar un buen aporte a este centro nos sentimos comprometidos con el país con la sociedad nicaragüense y sin duda pues esperamos el apoyo de todo el público de Managua de sus alrededores porque no solo el espectáculo que se trae sino que estamos hablando de de muchas familias aquí representadas y queremos apoyarles verdad y le suscita las 6 de 25 de diciembre en el estadio nacional de Nismartines con su asistencia hará feliz a un niño especial con imágenes de Jorge Urroz les informó Mario Madrano es importante que lleven a nuestros niños y niñas con alguna discapacidad a este lugar ya sea parte de los pipitos o no pero aquí se les va a recibir vamos a continuar con otras informaciones ya que UNICEF y el Ministerio de Salud de Nicaragua recertifican al hospital de Ocotal y Unidades de Salud de Nueva Segovia con el galardón de Amigos de la Niñez y la Madre por cumplir los 12 pasos para una lactancia materna exitosa Jorge Corrales nos cuenta UNICEF y Ministerio de Salud de Nicaragua galardonan con distinción de Amigos de la Niñez y de la Madre por cumplir los 12 pasos de la lactancia materna al hospital Alfonso Moncada Guillén de Ocotal y a todas las unidades de la salud en el departamento de Nueva Segovia hemos certificado el año 2014 como un hospital amigo de la niñez y la madre pero en esta ocasión tenemos gracias a Dios el esfuerzo de todos los trabajadores de la salud la certificación de toda el ciudad y de la ciudad de todas las unidades de nuestro departamento son amigos de la niñez y la madre hoy el hospital lo más grande todavía tiene que ser mantener la certificación no es una placa la que vamos a tratar de proteger la lactancia materna es la que hace que cada madre se ahorre entre 500 y 1000 dólares solo en dar lactancia materna todavía más importante es mantener el vínculo la armonía y el amor para cada uno eso significa en el acto solemne que dio realce a tan honorable recertificación la delegada de la UNICEF en Nicaragua para esta ocasión y su entrega de placas y lazos de color dorado como una forma de resaltar la importancia de la lactancia materna exclusiva para niños de Nicaragua Nueva Segovia y el mundo después de dos años hemos trabajado hombro a hombro con el silaismo vacío hoy están cosechando los frutos de ese esfuerzo pero hoy celebramos doblemente ya que UNICEF cumplió el 11 de diciembre 70 años alrededor del mundo para garantizar los derechos de las niñas y de los niños eso que a partir de ahora van a cortar significa un propósito significa pertenecer a un grupo que busca la protección y la promoción de la lactancia materna para el desarrollo federal de las niñas y de los niños de Nicaragua Nueva Segovia es el primer departamento en ser recertificado en Nicaragua este año 2016 Buenos días Enocotal Nueva Segovia Jorge Corrales Muy importante comprender la importancia valga la redundancia de la lactancia materna exclusiva sobre todo en los primeros meses de vida de un bebé porque con eso adquieren muchas defensas contra muchos virus muchas bacterias y sobre todo estos cambios climáticos que afectan ya lo decíamos sobre todo a los recién nacidos es importante que las madres den lactancia materna exclusiva durante el primer año de vida pero sobre todo los primeros seis meses de forma completa vamos a continuar con otros temas la empresa Casa Pela se entregó 24 viviendas a sus colaboradores construidas en Villa Génova una urbanización de interés social construida como parte de las acciones de responsabilidad social empresarial de esa empresa Ivania Jiménez nos cuenta más como parte del programa de compromiso y responsabilidad social el grupo Pela cumplió el sueño a 24 colaboradores al otorgarles sus propias casas en residencial Villa Génova soñábamos de que cada persona cada colaborador de Casa Pela tuviera su hogar estamos muy contentos de poder verlo verles la felicidad que cada uno de ellos en sus caras en la familia los hijos todos como pueden ver están creando una nueva comunidad y tienen la oportunidad tienen un buen trabajo ahora tienen una buena comunidad y esperamos pues poder hacer este proyecto realidad para otras familias más de Casa Pela la entrega oficial de las viviendas se realizó durante un acto presidido por el presidente de Casa Pela Silvio Pela Chamorros quien explica Villa Génova es un proyecto realizado para la seguridad y bienestar de las familias de los colaboradores vivienda que cuenta con muro perimetral cerca eléctrica portones metálico alumbramiento eléctrico andenes adoquinado de calle sistema de agua potable tanque con capacidad de 25 mil galones con respaldo y áreas verdes los trabajadores fueron involucrados en el proceso de construcción quienes a través del apoyo del banco de finanzas recibieron un financiamiento para realizar construcciones adicionales a la vivienda me siento bendecida por el señor por darme la oportunidad de que puso a las personas los ángeles para que yo tuviera esta casa bendición de Dios mis sueños se hizo realidad y gracias a todos los que contribuyeron primeramente a Dios por darme esta casita que ya puedo decir tengo una casa una vez más el grupo PELAS muestra su firme compromiso con sus colaboradores que son el motor de la excelencia para Acción 10 Ivania Jiménez bueno y en esta Navidad siempre encendemos nuestros corazones usted puede encender también el cielo con las luces el dragón luces chinas esto para que usted tenga además de la seguridad la alegría familiar veamos el reporte ya se acercan las fiestas de Navidad y fin de año un tiempo de compartir en familia y ya es costumbre de los nicaragüenses celebrar estas fechas con fuegos pirotécnicos muchos desde ya están comprando pólvora y siempre buscan calidad seguridad y economía ando comprando lo que son las luces de colores en especialetas que son muy económicas y este puedo tener mucho tiempo en luces porque traen 25 tiros la señora me ha estado aplicando entonces aquí tengo dos he hecho esta compra para el 24 y el 31 según Guillermo Aguilar gerente general de Dragón luces chinas se aseguran de brindar la mejor atención y los mejores productos todos nuestros productos son buscados en las mejores fábricas de China y le pedimos certificados de calidad a todos nuestros proveedores la importancia es la misma la calidad usted manipula pólvora del dragón y tiene la certificación tiene la seguridad de que no va a tener accidentes y de que le van a salir todos los disparos de nuestro producto los precios varían en lo que son disparos para el cielo tenemos desde los 60 cordobas las cajas más pequeñas de 6 disparos y de ahí están las cajas más grandes para las que se quieren lucir que vienen por los 100 200 dólares estarán atendiendo de 8 a 6 de la tarde todos los días el 24 y 31 de diciembre de 8 de la mañana a 9.30 de la noche en todas sus sucursales en los centros comerciales en Managua y otros departamentos hay combos desde 10 a 320 dólares el año pasado yo compré mala calidad afuera porque me gusta comprar aquí en el dragón porque trae el sello del dragón si usted aún no ha invertido en pólvora en dragón lucesinas hay variedad y precios que se ajustan al bolsillo de los nicaragüenses con imágenes de Juan José Osejo en Acción 10 Daniela Obando Estrella lo importante es que sean los padres de familia los que manipulen cualquier tipo de juego pirotécnico para tratar de evitar tragedias en estas fiestas de navidad de fin de año y a propósito de esas celebraciones desde el pasado 16 de diciembre hasta mañana 24 concluirá el novenario al niño Dios en muchas parroquias las personas andan desde bien tempranito ¿verdad? celebran una eucaristía y luego pues comparten con los niños algunas veces se reparten juguetes Jairo Castillo visitó un populoso barrio de nuestra ciudad donde además se realiza la tradicional pastorela navideña vamos a ver detalles entonando villancicos y vestido con trajes coloridos estos pastorcitos representan las dificultades que atravesó María y José hacia el camino a Belén buscando una posada donde nacería el salvador del mundo en la colonia 10 de junio una docena de niños y niñas recorren varias cuadras anunciando el nacimiento del niño Dios como parte de la novena que inicia cada 16 de diciembre cada día es un día de la novena son nueve días entonces se habla acerca de un día en particular el día especial dentro del nacimiento y la vida de Jesús todos estos niños son exacto son parroquianos del centro juvenil Don Bosco ¿y ustedes de bancas a casa? digamos donde lo piden posada donde lo piden nosotros vamos a pedir la posada si nosotros no mantenemos la fe no mantenemos este amor la iglesia caería y nosotros esta es una forma de evangelizar de callejón en callejón ven andamos cuatro grupos y los cuatro grupos andamos en diferentes lugares para ir llevando esto y que no se muera estos recorridos forman parte de una tradición que tiene más de 24 años en la parroquia Don Bosco con el fin de transmitir el mensaje de amor y perdón entre las familias y la alegría de recibir a Dios en su corazón con imágenes de Jorge Urroza en Acción 10 Jairo Castillo 7 con 7 minutos en esta mañana cuando nosotros sentimos alguna afectación en nuestra salud pues vamos al médico y antes que nos den cualquier tipo de medicación siempre son importantes los diferentes métodos diagnósticos algunas veces hay una revisión física otras veces prescriben una serie de exámenes de laboratorio que tienes que llevar con todo el rigor del mundo para que puedan ver qué es lo que verdaderamente tenés algunas veces también hay diagnóstico por imágenes pero hoy hay también desde la medicina alternativa diversas opciones para poder dar con un problema que nos afecta y sobre todo con la forma de resolverlo nos acompaña en nuestra casa esta mañana la doctora Yoconda Chavarría de la clínica de medicina oriental con sede en Altamira quien recibimos con mucho aprecio muy buenos días doctora buenos días Mario agradecemos como siempre el espacio que nos brinda actual desde la mañana de clínica de medicina oriental hoy vamos a hablar de este tema del método diagnóstico de iridología la iridología es una técnica que se estudia para ver específicamente cómo está la función de su cuerpo entonces en otras palabras la iridología es una ciencia que estudia el estado normal del cuerpo humano una técnica que se utiliza en medicina oriental para poder ver el estado normal del cuerpo humano es decir en otras palabras en el iris se pueden ver imágenes tridimensionales en las cuales se puede ver cualquier afectación que hay en el cuerpo y va dependiendo de la cronicidad desde luego las alteraciones que se pueden dar entonces prácticamente de verdad todo esto se puede ver por las ramificaciones nerviosas el iris tiene cientos de ramificaciones nerviosas en las cuales quedan guardadas marcas que se pueden valorar dependiendo de cómo está el estado general del cuerpo entonces el cerebro puede dejar estas ramificaciones haciendo que podamos diagnosticar alguna enfermedad además de que es una impresión diagnóstica es decir algo que tenemos que tener claro es que no es un diagnóstico definitivo solamente es una impresión en la cual se pueden valorar muchas alteraciones que pueda presentar el paciente ¿en qué consiste exactamente este método diagnóstico? usted recibe al paciente usted hace una revisión física y luego se va directamente a lo que tiene a la información que tiene en el iris ¿cómo se realiza esto? en primer lugar el paciente acude a la consulta y lo primero que se hace es antes de realizar una historia clínica por supuesto se le hace una valoración los utensilios que vamos a usar para hacer este método es bastante sencillo es un método bastante sencillo no requiere ningún dolor no se hace nada fuera de lo normal ¿verdad? lo que se utiliza es un mapa que acá lo tenemos este mapa en donde se puede valorar la localización de todos los órganos también se utiliza una lupa y también se utiliza una lámpara y lo que hacemos es comenzar a valorar comenzamos con el ojo izquierdo comenzamos a valorar las marcas generales que se puedan encontrar hablando de estas marcas es importante que los pacientes sepan o la población sepa de que el iris está compuesto como por un mapa entonces se localizan áreas y zonas específicamente vamos a dejarlo fijo para ver si el camarógrafo puede hacernos el detalle y no hablar en el aire sino poder precisar este es el iris un mapa del ojo de la parte interna así es entonces nos explicaba que vemos ahí por lo general lo utilizamos al igual que las manecillas del reloj por áreas zonas horario si solo que lo mantenga quieto y mientras usted está hablando por favor gracias entonces en la parte superior por ejemplo podríamos tener algunas coloraciones va dependiendo de la coloración importante saber que si hay coloraciones oscuras estaríamos pensando en alteraciones orgánicas como algún sufrimiento del sistema nervioso alguna alteración del sistema circulatorio o en alguna otra área localizada por ejemplo el iris derecho se localiza en esta parte en la zona de hígado entonces cuando hay una marca de coloración oscura en esta zona donde podemos ver el hígado verdad acá abajito se logra identificar si el paciente está teniendo algún dolor en la zona derecha si el paciente está manifestando un sabor amargo en la boca por ejemplo entonces sospechamos de que el hígado puede estar inflamadito puede estar teniendo una alteración pero no logramos diagnosticar exactamente el valor de las transaminazas no logramos diagnosticar si hay un hígado grasodo o tres entonces lo primero que se hace en la consulta es valorar qué tipo de coloración tiene el iris en qué lugar están localizadas las marcas y luego lo vamos colaborando con la historia clínica del paciente es decir lo que el paciente siente 7 de la mañana con 12 minutos esta mañana de 22 de diciembre tenemos comunicación telefónica con los televidentes buenos días le escuchamos adelante muy buenos días buenos días hola la verdad que yo tengo muchos dolores en el cuerpo si y por ejemplo en la medicina convencional no me han sabido encontrar cuál es mi mar verdad si quisiera dar alguna consulta por supuesto por favor manténgase en línea y nos va a regalar su nombre completo y su número para poder suministrárselo a la doctora Yoponda Chavarría estamos hablando entonces de algunos problemas que se reflejan ahí y que pueden ser de hígado graso por ejemplo por ejemplo pero qué otro tipo de situaciones de salud también se ven reflejadas en el iris hablábamos de que el iris es la ventana del alma acá se puede ver todo lo que puede estar sufriendo internamente se pueden ver muchas alteraciones de manera general etapa enfermedades en etapa aguda subaguda o crónicas también algo muy importante hay algunas alteraciones o marcas que pueden ser de predisposición genética no precisamente el paciente tiene que tener una patología para decir que está presentando una normalidad por ejemplo puede haber una marca localizada en la zona de corazón o en la zona de pulmón y podríamos sospechar de la tendencia genética a que con la edad y con el tiempo el paciente llegue a manifestar presión arterial alta un 50% de la predisposición lo puede heredar de sus padres y el otro 50% puede darse en el transcurso de su vida va dependiendo del hábito alimenticio que tenga y de cómo va evolucionando su vida entonces quiere decir que en el iris podríamos nosotros darnos cuenta de esta predisposición y así el paciente podría tener ya una idea de cuál es el órgano que tiene débil en ese momento entonces no siempre es una enfermedad activa en el momento puede ser también una cirugía que haya tenido en algún órgano un antecedente pasado en el iris se pueden ver alteraciones pero también hay otras alteraciones que no se pueden ver como por ejemplo el cáncer un embarazo no se puede diagnosticar por el iris pero en el caso de inflamaciones que generalmente son las que son más recurrentes también un órgano deficiente por ejemplo y también las intoxicaciones hay muchas intoxicaciones que se pueden valorar por ejemplo las personas que toman muchos fármacos o que están expuestas a ambientes donde hay químicos entonces se pueden valorar todas estas intoxicaciones o etapas de dolores también importante aquellas personas que tienen dolores de espalda dolores de cuello dolores articulares se puede diagnosticar a través del iris esta anormalidad 7 de la mañana con 15 minutos teléfonos en estudio 22 22 7 8 0 8 22 22 7 8 0 8 les pedimos por favor que se comuniquen para poder externar sus preguntas a la doctora Yoconda Chavarría de la clínica de medicina oriental antes de dar cualquier tipo de medicación o de terapia después de de esta forma diagnóstica a través del iris usted orienta algún otro tipo de examen complementario para poder ratificar eso que lo dice Si al principio hablábamos de que el método que se hace el paciente llega a la clínica se le realiza el método diagnóstico tenemos una impresión y eso nos va a ayudar a poder seguir adelante con la consulta por ejemplo que terapia vamos a utilizar posteriormente al método diagnóstico ya sea la acupuntura o el masaje terapéutico y los fitofármacos que ya sería el tratamiento por vía oral sin embargo hay algunos pacientes que no necesariamente tenemos que quedarnos con esta impresión para que queden más seguros y tengamos verdad la complementación y el comprobante tenemos que hacer el examen de laboratorio por ejemplo en aquellos casos que tengan que ver con problemas digestivos se corrobora con un ultrasonido abdominal en el caso de las inflamaciones podría tratarse de un problema viral entonces un examen de sangre una biometría hemática completa en el caso de problemas glandulares o hormonales como tiroides problemas de ovarios poliquísticos se tendría que hacer ultrasonido ya para confirmar si lo que estábamos viendo en el iris está latente en el momento y en qué etapa podría estar hay comunicación telefónica a través del 22 22 7808 buenos días le escuchamos buenos días quería una consulta para mi esposo como no qué tipo de problemas tiene el señor bueno él tiene todo dolores de espalda mucha estrés en la parte de atrás de los riñones padece gastritis bastante y pues yo creo en esta medicina verdad a través del estudio del ojo que ahí pues le pueden encontrar a ver qué tipo de problemas él tiene manténgase en línea por favor también vamos a tomar sus datos para suministrárselos a la doctora Yoconda Chavarría doctora sus mensajes de cierre sobre la importancia de experimentar también este tipo de métodos diagnósticos porque a veces otros son invasivos conocemos que desde la ciencia tradicional además los costos son muy elevados cuando te sometes a una rutina de exámenes que quizás no están disponibles en una unidad de salud y por supuesto esta es una opción Entonces es importante hablar de que es un método sencillo aparte de que aquellos pacientes que están sufriendo dolencias están sufriendo alteraciones y no saben qué es lo que tienen en este momento porque no han podido realizarse estudios entonces es importante la iridología porque es algo sencillo que se puede hacer no es nada que es anormal hay personas que creen que vemos cosas más allá de esto pero simplemente es un estudio anatómico del ojo que está inervado por muchos nervios entonces importante para aquellas personas que están con malestares que tienen decaimiento por ejemplo que tienen muchos dolores en algunas partes de su cuerpo pero no saben qué es lo que puede estar pasando entonces este método rápido y sencillo nos ayuda a comenzar un tratamiento a comenzar con las terapias antes de tener el resultado si no tiene la posibilidad en el momento de hacerse los exámenes de laboratorio entonces esto nos ayuda de manera rápida y casi siempre de verdad estamos acertando al diagnóstico bueno queremos agradecer esos buenos consejos de la doctora Yoconda Chavarría de la clínica de medicina oriental la dirección es clínica de medicina oriental de ciencia cerámica altamira una cuadra largo 75 baras arriba o nos pueden ubicar de junior music 75 baras arriba gracias por su presencia esta mañana importante poder también experimentar con este método diagnóstico vamos con Jennifer Magenta que tiene buenas noticias para usted en esta mañana de jueves 7 con 22 minutos en acción 10 de la mañana estamos súper contentos en esta mañana de jueves ya estamos a 22 22 de diciembre nos separan solo dos días para la noche buena y tres para la navidad que bueno que las pasemos en familia saludos a quienes se están disfrutando de estos días libres gracias al gobierno también y algunas empresas privadas que ya están programando vacaciones de sus empleados queremos enviar un saludo muy especial la fotografía tenemos en estudio para Kate Rachel López cumple tres añitos el 24 de diciembre cumple tres añitos el 24 de diciembre la fotografía está en el mural por acá si podemos enfocarla es en la ciudad de Masaya de parte de sus padres y abuelos y a propósito vamos a ver si por ahí Monchito nos hace el gran favor de enfocarnos a la foto aquí la tenemos Radio Flash reiteramos el saludo para Kate Rachel López tres añitos el 24 de diciembre en la ciudad de Masaya y a propósito de la ciudad de las flores me encuentro súper bien acompañado está con nosotros tanto Mirna como nuestro buen amigo Henry el dúo matancero va a enviar un saludo muy rapidito para algunos amigos que nos ven en esta mañana y luego nos van a entregar un tema musical porque aquí en Acción 10 en la mañana estamos todas las edades integrados y es un verdadero gusto compartir dígame buenos días amigos televidentes hasta la nada un saludito a Josefa Zambrana y a su marido Orlando Gutiérrez Carla Llamendi aquí en Masaya Javier Yoset Llamendi Mangel Llamendi José Domingo Mejía y también en Masaya tenemos a Mayra Ortiz y Carlita Ortiz Huerta Cisnero de parte saludos van de parte del dúo matancero y Mercedes López bienvenido los reyes de la tita el dúo matancero bueno ¿qué nos van a entregar en esta mañana? Rumba Navidad Rumba Navidad Auxelio González muy bien bienvenidos pues a Acción 10 en la mañana el escenario de ustedes un saludo deseándole Feliz Navidad y Año Nuevo a todos los televidentes que miren el canal 10 bueno le agradecemos mucho a Mirna vamos de inmediato con esta rumba navideña aquí en Acción 10 en la mañana para nuestros amigos y simpatizadores en nombre de la Sonora Matancera deseamos a todos un saludo afectuoso de Navidad y los mejores deseos para el Año Nuevo China ya tú ves llegaron las navidades y les deseamos mil felicidades China ya tú ves llegaron las navidades y te deseamos mil felicidades mira ya tú ves llegaron las navidades y les deseamos mil felicidades esta es la Sonora que trae alegría y felicidades y felicidades con sus melodías mira ya tú ves llegaron las navidades y les deseamos mil felicidades y les deseamos mil felicidades mira ya tú ves llegaron las navidades y les deseamos mil felicidades mil felicidades y les deseamos mil felicidades mil felicidades y les deseamos mil felicidades más nueve y arcos mil felicidades hay mil cheesy medio Gracias por ver el video El guanajito, el lechoncito, los frijolitos, el arrocito, los platanitos, el rabanito, el buen vinito, el turroncito, el cafecito, el abanito, el perrito Ya está con nosotros el doctor Alex Lacayo Estábamos bailando, gozando por acá nosotros con este duro matancero Siempre bonito, ¿verdad? Ante una tristeza, que si andamos enfermitos, afectaditos Pero no hay que perder la alegría, ¿verdad doctor? Alex Lacayo, que bueno que nos visite el Natural Fit Club, ¿verdad? Así es Y hoy vamos a estar hablando, ¿será mi toque doctor? De la piña Si es buena, si no, si nos causa algún tipo de reacciones Si andamos con alguna infección o problema en las vías respiratorias Eso nos predispone, pero ¿cuáles son los beneficios de la piña? Buenos días, bienvenidos Buenos días, como siempre contento de estar acá, creo que soy yo Buenos días a todos En cuanto a la piña y todas las frutas hay demasiados mitos Y lo que ocurre es lo siguiente Todas las frutas, todas las frutas son malas si son mal combinadas Por ejemplo, con la piña se dice que si uno tiene gastritis, jocolitis, no hay que consumirla Pero claro, si la vamos a consumir la piña, cuando usted acaba de comer y nos comemos la fruta de tipo postre Entonces si nos va a hacer daño porque esta se fermenta Recordemos que la piña, como todas las frutas, se deben de ingerir en ayunas Para que esta tenga beneficio Porque esto es lo que ocurre, la piña es ácida fuera del cuerpo Dentro del cuerpo se convierte en alcalina ¿Me explico? Entonces esa es la diferencia, pero si yo vaya, me tomo un vaso de leche O comí pan o lo que sea Y después me como la piña, esta se fermenta Porque lo que ocurre es que la piña se debe digerir en 30 minutos Si esta no se digiere en 30 minutos, adivinen qué Se fermenta y esa fermentación nos irrita las paredes del estómago Hay muchas creencias que esa fermentación se ve Porque nosotros amanecemos con los jugos gástricos a flor de piel Y comer piña y si está ácida, tal vez por eso los mitos Tal vez por eso los mitos, pero en realidad no, no hace ninguna afectación Si usted ha sentido que si tiene gastritis y ha comido piña con las comidas, es normal Sin embargo, y no solo, si no tiene gastritis y come piña después de comer, le va a dar gastritis probablemente Yo creo que tiene que ver mucho, doctor, y como usted nos ha orientado en otras ocasiones El estilo de que nosotros comemos La educación para comer, no solo comer por comer, sino alimentarnos Así está Hay personas que creen, doctor, que la piña también predispone cuando tenemos problemas del hígado o la vesícula ¿Eso es cierto? No, para nada, para nada, para nada Esta, la piña, pues no, no, no incluye nada de eso Al contrario, nos ayuda a limpiar el hígado sobre todos los riñones Vean, una de las frutas más desintoxicantes No la más, pero una de las frutas más desintoxicantes precisamente es la piña Sí La piña, aparte que es desintoxicante, es diurética Tenemos la contraindicación, por ejemplo, que si estamos tomando algún diurético Sí Entonces, y comemos piña, pues entonces ahí sí podemos tener problemas Porque entonces nos va a causar mayor cantidad de, 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 de De, 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 no, va a, va a, va a, va a ser más potente todavía el diurético Entonces no hay que combinar eso en ese aspecto Porque en la parte del centro de la piña, a veces pica demasiado Sí, no, esa parte ¿Cómo comerla? ¿Qué es lo correcto? Porque a veces decimos, yo como piña y no se comen una, un pedacito Si no, a veces se comen toda la piña, también eso, ¿cómo nos puede afectar? Tenemos una llamada, adelante, la escuchamos Aló, buenos días Aló Buenos días, corazón, bienvenida Eh, sí, consulta Eh, 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 no comió Tenemos problemas con la comunicación, quizás se quita del lugar donde está Se ubica en un mejor lugar porque la recepción no se, no se distingue Aló Aló, buenos días Bueno, perdimos la llamada 22, 22, 7, 8, 0, 8 Entonces decía que se come una piña completa Esto es malo, es bueno Es malo ¿Cómo es la educación, lo correcto, qué es lo que, y cómo la debemos comer? Ok, vean lo siguiente, primero que nada, no mezclarla con frutas dulces No podemos comer O sea, papaya Ajá, correcto, nada de eso No podemos comer, al menos que sea mango verde Sí Podemos comernos, por ejemplo, piña con cualquier otra fruta ácida Ahí no tenemos problema Porque la verdad es en la ensalada de fruta, le echan banano, nada Claro, claro, entonces ahí anda las personas después que se les sople el tómago, le causa gases y ese tipo de cosas Entonces la fruta, la piña, si la van a combinar, que no sea con más de tres frutas Ok Ok, y que sea frutas ácidas Perfectamente puede ser con laranja Con mandarina Con mandarina, perfectamente Y no hay ningún problema Con kiwi Con kiwi, excelente Ok Pero, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo? Todos tenemos una capacidad limitada de digerir Sí Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo me como, por ejemplo, una porción de piña, digamos, así, ¿verdad? Como una taza o taza y media, qué sé yo Yo me lo como, a los 30 minutos yo tengo hambre Sí Eso quiere decir que la digerí bien Porque la piña en 30 minutos está digerida Sin embargo, si yo me como, por ejemplo, mucha porción de fruta, de piña ¿Qué es lo que ocurre? Mi tómago está tratando de digerir, digerir Pero como es mucho lo que estamos ingiriendo ¿Qué es lo que ocurre? La capacidad de nuestros ácidos no logró digerirla toda Se cumplan los 30 minutos, pasamos a 40 minutos y esta se fermenta Entonces, si usted come ¿Ya no hay nada que hacer ahí? No, ya se fermentó y ya no nos trae ningún beneficio Entonces, ¿cuál es el consejo que les damos acá? Lo siguiente Coman su piña al punto que ustedes sientan que a los 30 minutos tienen hambre Si ustedes comen mucha piña y notaron que pasaron más de 30 minutos y no tienen hambre Malo ¿Me explico? ¿Por qué a veces dicen, las personas de acuerdo a los mensajes A veces hacemos la famosa chicha de piña Que ponemos, la dejamos con agua y a veces hay hasta gusanos en lo que es la famosa chicha de piña Porque se está fermentando ahí ¿Eso es correcto? No, no es correcto porque definitivamente eso está fermentado, eso ya es alcohol ¿Me explico? Dicen que es bueno, yo le pregunto esto porque decían Eso es bueno, me hace orinar, es diurético porque me ayuda a lo de los riñones Ok, por un lado sí Es cierto Es que la piña como tal es diurética, la piña como tal Pero en el momento que nosotros fermentamos la piña, estamos dañando el hígado ¿Me explico? Bueno para uno, pero no tan Tenemos otra llamadita Buenos días, adelante, le escuchamos Bueno, 22, 22, 7, 8, 0, 8 Y le preguntaba esto porque dice, incluso se hace la famosa agua de arroz con piña Esto se predispone, esto es malo, puede darte urticaria, dicen algunas de las personas acá Sí, sí, definitivamente ¿Por qué doctor? Definitivamente, por la mala combinación Por la mala combinación Recuerden que las frutas, como les decía, no hay que combinarla con nada, no las tenemos que usar en plan postre Ni mezclada con otras cosas que no sean frutas ¿Me explico? ¿Por qué doctor? ¿Por qué doctor? Estoy presciendo su programa de este día de la mañana y quería hacer una consulta, doctor Claro Este, es bueno hacer el jugo de piña en, como dicen, acerenado ¿Es bueno hacer el jugo de piña acerenado y tomarlo en ayuno para limpiar los riñones? Para los riñones, que sí es bueno hacerlo acerenado, o sea, hacer un jugo de piña, ponerlo acerenar y luego consumirlo para las infecciones renales No, de siempre la piña fresca Es como la chicha de piña esto Sí, así, caigan a la cuenta lo siguiente Una vez que usted hace su jugo de piña, en aproximadamente a los 2, 3 minutos, ha perdido como el 50% de su beneficio Entonces, se hace el jugo de piña y se toma inmediatamente Me dicen por acá, para la pancreatitis, ¿qué frutas nos recomienda consumir? Otra de las personas dice, excelente tema, buenos días, quiero Gracias Que me pongan el correo, el Facebook del doctor y la dirección Bueno, ahí tenemos los números de teléfono en pantalla Buen día, ¿qué pasa cuando la piña se hace licuado con manzana verde? ¿Habrá problemas? No, ninguno, para nada, buenísimo Ok, ¿la pancreatitis, qué fruta debe comer? Preferiblemente, ok, eso es algo que nosotros tratamos Nosotros en nuestra clínica nosotros tratamos con problemas de páncreas Sí Es todo ese tipo de cosas Lo mejor ingerir, lo mejor es hacer, como les digo, un plan de alimentación Balanceado Completo, balanceado Excelente Es importante, ¿verdad?, ingerir alimentos que sean bajos en azúcar Me imagino que preguntaba de la piña, que si puede comer piña Si él tiene pancreatitis Sí, sí, perfectamente puede comer piña Como recuerde, siempre en ayunas, siempre no en grandes cantidades Unas cantidades moderadas, perfectamente Yo todos los días del mundo me como mi piña Excelente No tengo problemas en la garganta, no causa problemas de garganta Si usted, eso sí, hay personas Niños y personas que andan con, adultas, que andan con infecciones de vías respiratorias, virales o lo que sea Sí Eso también ocurre, ¿verdad? Hay personas que definitivamente son alérgicos a la piña Entonces, no la consuma Si usted come piña y siente que se le inflama demasiado la lengua Si usted siente un sabor metálico en la boca Si siente que la piel se le pone rara, que le pica No coma piña, quiere decir que usted es alérgico a la piña Hay casos, ¿verdad? Por ejemplo, que personas que quieren piña Y cuando la comen, le irrita la lengua Sin embargo, cuando la meten en el extractor, no le ocurre ¿Ok? Esa es una manera de poderlo hacer Tomarlo en jugo Siempre es mejor comida, pero en jugo es bárbaro Esto les quería decir Una manera de limpiar las piedras de los riñones De eso hablamos ayer, es importante ¿Arenía o piedras? Arenía o piedras Una de las maneras, una de las múltiples maneras Es tomando jugo de piña Es bueno Pero el jugo, el jugado, toricolado O el que hacen en chicha de piña Cuando ponen a fermentar la cáscara de la piña Porque aquí me preguntan también ¿Qué cantidad es recomendado como tratamiento para los riñones? Ok, veamos lo siguiente Pero primero, lo primero Recordemos, si nos vamos a tomar la piña fermentada Quizás nos ayude una cosa, pero nos daña otra El hígado Y no juguemos con el hígado ¿Me explico? Suficiente con los sábados Sí Entonces, hagamos lo siguiente La piña se debe de ingerir Por ejemplo, en ayunas Ok Todos los días, digamos De 8 a 12 onzas de jugo de piña ¿Y para la limpieza del colon? Para limpieza, no Para limpieza en extractor Si lo van a hacer para limpieza del colon Lo mejor es comida Ah Comida o licuada Pero mejor comida Excelente Buenos días Para la, bueno La limpieza del colon ya lo consultamos Muy buenos días Quiero saber si tomar piña con jengibre es bueno Me dicen por acá Sí, claro Claro, perfecto Por ejemplo, algo Si tiene su extractor Recuerden, el extractor tiene muchas gracias Sí Y es buenísimo esto Piña Le sirve para desintoxicar el cuerpo Para, le funciona como diurético El diurético es bueno porque recuerden lo siguiente Todos los alimentos cocinados Todos los alimentos De hecho, el agua contiene cloro Contiene un montón de cosas Entonces, nuestro cuerpo Nos mantenemos intoxicados Sí ¿Me explico? Todas las cosas que comemos Nos vamos intoxicando Entonces, una manera de desintoxicarse es En su extractorcito le meten Una rodaja de piña De aproximadamente, digamos Una pulgada Una rodaja de piña Un pepino Y jengibre Es bueno Buenísimo Un gran desintoxicador Un gran nutriente No le gusta muy nada Ni miel ni nada ¿Por qué? Que también me preguntan Importantísimo Qué buenísimo eso Nunca se les ocurra Ni ponerle ni azúcar Ni miel ni nada de eso ¿Por qué? Porque, no solamente Porque no le hace falta Sino que químicamente Es diferente Entonces, no pega Y le van a tener problemas digestivos Excelente Recuerden, si ustedes comen su fruta Y pasan 30 minutos Y no tienen hambre todavía Quiere decir que tuvieron problemas digestivos Me pregunta ahí Que si el agua de piña Es buena para bajar de peso ¿Es buena el agua de piña Con canela Para bajar de peso? También me dice otra amiga Que tiene que ver bastante El mensaje Eh, a ver Sí Sí, claro que sí Claro que sí ¿Puede dar alergia a la piña? Pero eso como les digo No, si usted no es alérgico a la piña La piña no le va a dar alérgica Excelente Pero si usted ya es alérgico a la piña Evítela Sí, los urólogos recomiendan la piña Para eliminar cálculos Claro ¿Es diurética? Claro, 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 claro También le tocamos Sí Por supuesto, esto como les digo Les limpia lo que es los riñones Y les lava lo que son las piedras Es cierto ¿La piña dorada es igual de buena Que la piña criolla? Claro, claro Tiene más azúcar ¿Cuál es la piña dorada? ¿Las hawaianas? Las hawaianas No, no, no No las hawaianas No, no las hawaianas Es otra piña que la que es Que la parten por dentro Y es amarilla como la naranja Ok ¿Me explico? Esa piña Contiene más azúcar Pero no se preocupen El azúcar de la piña Sí Se vuelve y les engorda Si lo hacen en plan postre O sea que lo ingerimos después De la comida Y puede presentar dolores y eso Porque a mí me preguntan Cada vez que como piña Me duele el estómago Claro, claro Y otra cosa que van a ver ustedes A veces uno busca en el internet Y van a encontrar Que si usted tiene problemas De gastritis o colitis Hay que evitar la piña Sí Claro, si se la van a comer Después de la comida Pero si lo hacemos en ayunas Todo lo contrario La piña tiene ingredientes Que sanan nuestro cuerpo Nos ayudan a curar las heridas ¿Con yogur, doctor? Me pregunto No No, 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 no Eso crea fermentación La piña va sola Como toda la fruta O si lo vamos a ingerir La piña Como le decía Es con ácida O no con frutas dulces No es que sea mala El exceso es lo que perjudica Y la combinación Y de hecho La palabra exceso Quiere decir malo Excelente Ok, perdón Habían preguntado por mi Facebook Sí Mi Facebook es Alex Ponte en Forma El problema que tengo Es que ya tenemos Más de ¿En minóculas todo? Alex Ponte en Forma Alex Ponte en Forma No, no, no No importa No, no importa Sí, Alex Ponte en Forma El problema es que ya tengo Cinco mil miembros Sí Entonces no me permite más Tiene que crear otra página Sí Entonces lo que pueden hacer Es entrar a mi fanpage Sí Que es este ¿Cómo se llama? Natural Fit Club Excelente Natural Fit No de pie No, natural F-I-T Y Club Excelente Doctor Más Ahí nos pueden seguir Muchísimas gracias Por habernos acompañado Que tengan una linda Navidad Gracias Igualmente Feliz Navidad a ustedes Gracias por informarnos La peña no es mala Sino el exceso Y la forma con la que lo combinamos Y el horario En que la consumimos Vamos de inmediato Con Mario Medrano Que tiene más informaciones Para nosotros Adelante Mario ¿Cómo sé yo? ¿Cuál es la actividad Más importante Que tengo que hacer? Si no sé lo que quiero lograr En tres, cuatro, cinco, diez años Pero cuando yo sé Lo que quiero lograr hacer Lo que quiero llegar a hacer En el futuro Entonces eso me ayuda A tomar decisiones Hoy De en qué es lo que tengo Que invertir mi tiempo Veamos la cápsula Es increíble cuánta gente No sabe lo que quiere lograr Con su vida Con su carrera Su salud Sus relaciones Su espiritualidad No tener metas claras Es como montarse en un vehículo Para empezar un viaje Y no saber para dónde vas Si quieres tener éxito en la vida Tienes que tener metas claras Y ojo Esas metas tienen que ser Por escrito Una meta que no está escrita Es solo un sueño En el libro Lo que no te enseñan En la escuela de negocios De Harvard Escrito por Mark McCormack Se menciona un estudio Que se hizo en 1979 En esa universidad A los graduados De la maestría de negocios Se les preguntó ¿Tiene usted metas claras Y por escrito Para lograr sus propósitos En la vida? Tan solo el 3% Dijo que sí tenía metas claras Y por escrito El 13% Dijo tener metas Pero no por escrito Y el resto No sabía lo que quería lograr Diez años después Volvieron a entrevistar A estos alumnos Increíblemente El 3% Que tenía metas claras Y por escrito Ganaba en promedio Diez veces más Que el otro 97% Wow La diferencia Metas claras Mis amigos Y por escrito ¿Qué esperas? Toma hoy papel y lápiz Y pon por escrito Todas tus metas Escribir las metas Es el primer paso Para convertirlo Invisible En visible Eres de las personas Que trabaja durísimo Está ocupado Todo el tiempo Sin embargo No obtienes Los resultados Que buscas Muchas veces Muchas veces Las personas Confunden Actividad Con productividad Te voy a explicar El principio De Pareto Este es un principio Que dice Que el 20% De tus actividades Te dan El 80% De tus resultados A continuación Te voy a dar Los pasos Para aplicar Este principio A tu vida Y poder lograr Más y mejores cosas Primero Haz una lista De las cosas Más importantes Que debes hacer Para obtener Los resultados Que buscas En cada área De tu vida Una lista Para tus finanzas Una para tu salud Una lista Para tu familia Etcétera Segundo Numéralos En la lista En orden Del más importante El que te da Mejores resultados Al menos importante Asegúrate De hacerlo bien Y que el que pones Como número uno Sea verdaderamente El número uno Tercero Toma el 20% Que está al principio De la lista Por ejemplo Si son 10 cosas Serían entonces Las dos primeras Y asegúrate Que esas dos cosas Tengan tu mayor atención Al principio del día Porque estas actividades Te darán el 80% De tus resultados Recuerda No se trata De hacer un montón De actividades Sino de asegurarte Que las cosas Más importantes Se hagan cada día Mensajes de vida Con Margarita Pasos No se trata El bobo de la yuca Se quiere casar Invita a todo el mundo Pa' la catedral El bobo de la yuca Se quiere casar Invita a todo el mundo Pa' la catedral Va a pasar Su luna de miel Comiendo trapo Comiendo papel Va a pasar Su luna de miel Comiendo trapo Comiendo papel Va a pasar Su luna de miel Va a pasar Su luna de miel Comiendo trapo Comiendo papel Comiendo papel Eres un bobe gran Comiendo papel Eres un zaraco Comiendo papel Bobo come trapo Comiendo papel Bobo de la yuca Comiendo papel Comiendo papel Eres un bobe gran Comiendo papel Bobo de la yuca Comiendo papel Tomás Comiendo gatos . . . Gracias por ver el video. 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 Gracias Mario. Muy buenos días. Muchas gracias Agustín Moreira desde el centro Humboldt informándonos de las condiciones del tiempo. Ya saben que sobre todo en el Caribe Sur se esperan algunas precipitaciones en las próximas horas. Además de grados centígrados, una temperatura similar a la de esta mañana. Hay clima fresco en nuestra ciudad, parcialmente nublado. Sabe también cómo van a estar las condiciones del tiempo para que tome sus propias medidas importantes en este día jueves. Vamos a unos brevísimos mensajes continuados con mucho más en Acción 10 de la mañana. En nuestro segmento, debates y soluciones. Qué bueno que sigan con nosotros en Acción 10 de la mañana. Hoy queremos acompañarles en nuestro segmento, debates y soluciones. Hablando un poco acerca de algunas conductas sexuales que pueden darle a usted la suspensión de que su pareja tiene otra orientación. Entonces hoy queremos conversar de este interesante tema con nuestros invitados quienes ya nos acompañan. Mario Medrano se ha quedado hoy con nosotros para compartir este tema muy importante. Bueno, recibimos al doctor Ludendorff-Sucé, psicólogo clínico y también a nuestra especialista en el tema de sexualidad, Giel Bajarquine. Nos acompaña gentilmente cada martes. Es una de las secciones más gustadas de nuestro programa y donde hay mayor nivel de participación. De modo que no dudamos también que este tema del día de hoy va a generar muchísima participación entre los televidentes. Desde ya les invitamos a expresar sus opiniones con el debido respeto a través del 22-22-7808. Es algo muy común en las relaciones de modalidad anal, pues sabemos que han existido desde la antigüedad en diferentes culturas, entre diferentes personas de diferentes orientaciones sexuales también. Sin embargo, hoy día dentro de las relaciones de pareja, incluso las convencionales, heterosexuales, se han convertido también gracias a otros impulsos comunicativos como la pornografía en algo de todos los días o en algo que muchas personas tienen la curiosidad de experimentar. Doctora, a su consulta, más o menos, ¿cuántas personas han experimentado este tipo de experiencias siendo heterosexuales? ¿Y qué tipo de cambios iniciales le ha generado en su persona y en su relación? Buenos días. Buenos días, Mario. Bueno, la relación sexual anal es bastante común, es muy frecuente. En relación al tema, el sexo anal es también frecuente en parejas que se sospecha que su pareja es homosexual. Entonces, hay una tendencia generalmente a que la pareja evada o justifique, ¿verdad?, las relaciones sexuales. Entonces, las mujeres llegan preocupadas comentando de que su pareja en ese momento, en ese tiempo, comienzan a evadir o a justificar las relaciones y que tienen generalmente otras señales como un amigo persistente, un amigo que está todo el tiempo, un amigo que no sale de la casa o que se involucra en otro tipo de relaciones sociales con su compañero. Y otra de las señales muy, muy, muy importantes es que al momento de besarse, la mujer percibe que no hay ese sentimiento, esa entrega total, ese cariño que generalmente uno espera o tiene la expectativa de que va a ocurrir. Definitivamente son situaciones que motivan a muchas mujeres a reflexionar en torno a la idoneidad de continuar o no con una relación y las lleva a tener esas dudas. Ha llegado a su consulta, doctor Ludendorff-Susé, alguna situación similar y qué es lo que usted inicialmente le ponía. Sí, gracias Mario, gracias a todo el staff del Canal 10. Buenos días. Pues sí, es muy común, ¿verdad?, que algunas damas, pues, que llegan a psicoterapia de pareja, como es mi especialidad, ¿verdad?, diciendo que hay situaciones incómodas con los esposos, precisamente porque ponen en expectativa a la mujer diciendo, pues, que quieren probar relaciones análogas. Bueno, es una decisión, ¿verdad?, de cada quien. Lo que hay que trabajar en esta área es la parte de la aceptación, ¿verdad?, y el respeto, porque una relación sexual satisfactoria se puede llevar siempre y cuando ambas parejas, pues, se pongan de acuerdo y una respete, ¿verdad?, la frontera del otro. Invadiendo esta situación, ¿verdad?, entonces podemos encontrarnos con un conflicto de pareja, el cual va a llevar a otros conflictos, por ejemplo, a rechazo. Y no es conveniente, ¿verdad?, porque un rechazo puede permanecer en el tiempo y hay discusiones del tema y puede ser que hasta pueda haber ruptura matrimonial. En nuestro segmento de sexualidad y familia, con la doctora Yelma, hemos abordado este tema en un par de ocasiones y las preocupaciones que usted externava en su momento son dos. Primero, el tema de la comunicación y cómo esta, de alguna forma, se ve limitada por el tema cultural y el tema de una educación sexual bastante cerrada, bastante tradicional, y por otro lado, el tema de las medidas de higiene y seguridad que se deben tomar en cuenta en cualquier tipo de práctica. Tal vez si nos retoma un poco todo eso. Yo quiero, antes de que usted lo retome, doctora, leer algunos mensajes, porque la participación ya es bastante masiva en estos primeros minutos de este tema en Acción 10 en la Mañana y hay muchas esposas, muchas compañeras, porque nos están escribiendo. Hola, buenos días, nos dice alguien. Mi marido, cuando tenemos sexo, también le gusta hacerlo anal. Eso es problema. Yo lo complazgo porque me da miedo que busque otra mujer. En este caso, es que a él le gusta hacer la práctica anal, pero pues con su esposa. No es que le gusta que a él se lo hagan, ¿verdad? Para que usted le dé sus recomendaciones, porque a veces somos muy complacientes por ese temor de que se busque a otra persona, pero también es importante lo que usted como mujer sienta. ¿Se puede tener un orgasmo a través del ano y no por la vagina? Nos preguntan también, buenos días, ¿me pudiese explicar por qué hay mujeres que piden más el sexo anal que el sexo normal? ¿Hay riesgo de enfermedades o no? Y más mensajes por acá nos dicen, buenos días, yo tengo 27 años, soy varón, y una vez experimenté el sexo anal, le pedí a mi pareja que lo hiciera con un vibrador y me agradó, pero no sé si eso me convierte en una persona bisexual. Ok, Jocelyn. Para comenzar, el sexo anal no significa que tu pareja definitivamente es homosexual. Es decir, la relación sexual anal puede pasar en cualquier pareja heterosexual y siempre que haya comunicación y hay un acuerdo, perfectamente puede ocurrir. Todo tipo de práctica, sexo anal, oral, vaginal, no hay problema si la pareja está de acuerdo en tener este tipo de práctica sexual. Lo que sí es importante es siempre cuidarse en las relaciones sexuales. Recordemos que el ano no está diseñado para tener una relación sexual, es intestino, no hay músculo, no hay sensibilidad para las mujeres especialmente porque no hay ninguna determinación nerviosa que pueda lograr la mujer ser complacida, sentirse satisfecha o llegar a un orgasmo. De tal manera que como es una mucosa que no está preparada, es muchísimo más frágil y es mucho más probable que si hay una penetración haya más probabilidades de que hayan lesiones a nivel anal y eso cuando haya eyaculación pues pueda transmitir algún tipo de infección de transmisión sexual, inclusive VIH. Es mucho más frecuente en el sexo anal la transmisión de infecciones transmisibles como con orrea, sífilis, con diloma y todas las que ya conocemos. Entonces, ojo, siempre que se vaya a tener este tipo de práctica hay que protegerse siempre con un condón en todo tipo de prácticas sexuales. Y en relación a que si su pareja, yo debo de sospechar o no, si es bisexual o no, pues yo creo que a veces las parejas se involucran con otra pareja por dos cosas. Una, porque todavía no han descubierto ese sentimiento real, esa orientación sexual que se llama cuando es atraído por una persona de su mismo sexo. Y en segundo lugar, a veces es porque queremos, no queremos aceptar que esa es realmente nuestra orientación sexual. Vamos a escuchar la llamada para contigo. Doctora, buenos días, le escuchamos. Salud, buenos días. Buenos días. Bienvenida. Yo quiero una pregunta que me da el doctor. Sí. Escucha, yo tengo a mi esposa. Sí. Y este, yo le doy gusto todo lo que me pida, pues, a la hora del sexo. Pero yo me hago cuenta en que él, pues, me engaña con otra. Y no sé por qué, yo le doy el gusto todo lo que quiera. Y yo quiero saber que, ¿qué podría hacer más para que no se me vaya por otro lado? Bueno, ¿cuántos años usted tiene con esta pareja? Y yo le doy todo, todo. Donde él me diga, o sea, hasta que se hace el sexo. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo lleva con su pareja? Le preguntaba a Mario. Ya, ya tengo 10 años. Estar con él, 11 años. 11 años. ¿Y cuántas veces se ha enterado de que le ha sido infiel en estos 11 años? Me ha enterado dos veces. Dos veces. ¿Lo ha hablado con él? ¿Qué le ha dicho? Y se me niega. Me dice que no, a veces se me altera y me dice, pues, a gritos que no y cosas, pues. Regálenos, por favor, sus datos a lo externo porque usted necesita una consulta, tanto con la doctora como con el doctor Ludo. Me hacía la pregunta. Yo tengo algo que responderle a la señora que llamó. Muchas gracias. Vea, en esto de las relaciones sexuales de pareja, de esposo, lo que usted puede estar en este momento llevando es una... algo que se llama infidelidad, pero en el sentido de que hay adicciones, ¿me entiende? Su esposo la puede querer mucho y no la va a dejar nunca, pero si él ha desarrollado una adicción al sexo, entonces ahí tenemos un problema. Entonces, toda mujer que él pretende, quiere tener esas fantasías que está desarrollando y que probablemente no es que usted no le dé placer, sino que ha desarrollado esto que se llama adicción. Hay que valorarlo. También hay que ver algo, y esto va para ustedes dos, los invitados, porque ella dice, ¿qué puedo hacer yo para que él no me haga eso, para que él no se me vaya? Ella se estará estimando, doctora, estará cuidándose. Puede hacer algo, sí, vale la pena que haga él. Ok, Jocelyn, la infidelidad realmente es un proceso traumático, ¿verdad? Independientemente de que sea con una mujer o que sea con un hombre, siempre va a ser traumático y tiene muchísimas causas. Desde probar de que tienes la habilidad para hacer muchas conquistas, depende de la personalidad, depende de que tiene aburrimiento dentro de su pareja o que quiere experimentar con otras relaciones, hay muchísimas causas, pero siempre va a ser traumático porque las mujeres se sienten engañadas, con temor, con baja autoestima, como vos dijiste, porque piensan que son ellas las del problema. Es decir, ¿yo será que es que no satisfaba a mi pareja? ¿Qué tienen las demás o los demás que no tengo yo, verdad? Entonces, si se trata de una mujer, las mujeres generalmente aceptan ese tipo de infidelidad y lo perdonan. Si se trata de un hombre, se sienten muchísimo más humilladas y sienten que no pueden competir con una persona que es homosexual, pues, con una pareja masculina. En ese sentido, el problema no es solamente de la señora, ¿verdad?, sino más bien de su pareja. ¿Por qué? Porque es una persona que es un infiel constante y necesita resolver algún problema que tiene dentro de su personalidad y es necesario, pues, que asista a una consulta psicológica. Entonces, lo importante es, si estás sospechando que tu pareja te es infiel con un hombre o con una mujer, pues, es mejor enfrentar la situación, ¿no?, y decirle, mira, sos gay y tenés una pareja que es homosexual o me estás haciendo infiel con otra persona, ya no querés estar conmigo, ha pasado algo, y determinar en ese momento si la relación vale la pena o no. En este caso, yo siento, en este caso, la señora, pues, se siente ese sentimiento de desvaloración, ¿verdad?, no se siente que está dando todo, aunque ella dice que da todo, pero se queda ese vacío emocional. ¿Qué falta para que mi pareja esté aquí conmigo y no esté buscando a otra? Entonces, no se desvalore, usted vale mucho, usted ha hecho todo por la relación de pareja y no está siendo llevada exitosamente. Hable con su esposo, plantele que la situación no puede estar así porque usted genera más ansiedad, ¿verdad?, y preguntándose qué es lo que yo no hago y qué le hacen en la calle a él que yo no pueda hacer. Busque ayuda profesional, ¿verdad?, que sea en pareja, sí, porque este es un problema de los dos, no solo de él ni de usted. Entonces, usted planteaba, doctor, hace un momento que la adicción al sexo lleva a muchas personas a experimentar o sostener, digamos, relaciones eventuales, ocasionales con otras personas lejos de casa, pero que también, de alguna manera, no es algo deseable, ni algo que se deba justificar como la carencia de algo dentro del hogar. Todo depende también, número uno, de la palabra autoestima que se tenga como cada una de las partes en la relación. Y número dos, yo creo que también tiene que ver mucho con el patrón machista que tenemos, con el hecho de decir que somos mejores y somos más, si tenemos más mujeres y aprovechamos aquella oportunidad que se nos pase enfrente, ¿no? Y por otro lado también, cuando hay personas muy adultas o que ya llevan cierto camino recorrido en la vida y de repente tienen problemas crónicos como la diabetes, ok, poder demostrar que yo todavía puedo y si puedo lo voy a aprovechar mientras pueda, también son ideas que vienen a la cabeza de personas ya adultas. Exactamente. Y es lamentable escuchar, doctor, antes de que usted continúe explicándonos, que ella diga o que ella se sienta culpable. En primer lugar, yo creo, y me voy a tomar el atrevimiento de decir unas cuantas cositas, porque como mujer me siento en el deber de hacerlo, usted no tiene la culpa de lo que hace su esposo, porque simple y sencillamente quizás él no la quiere como usted lo quiere a él. Tiene que valorarse, tiene que acercarse a un experto para que vean esta situación y ver si realmente vale la pena que usted continúe con esa relación y no culparse, porque evidentemente ella es la que tiene toda la responsabilidad. Ahora, aquí hay un riesgo, ¿verdad? Ella se expone a cualquier infección de transmisión sexual, porque no se sabe, ¿verdad?, en qué partes andará este señor, ¿verdad? Y cuando hay una adicción, las personas no reparan, ¿verdad?, en qué pueden adquirir una infección de transmisión sexual. La señora no debería sentirse desvalorada, ella vale mucho y puede salir adelante con este problema, pero tiene que poner dos partes importantes, un plan A y un plan B. En el plan A, planteese, continúo con esta persona, soy capaz de aguantar más infidelidades, y lo otro sería, ¿qué perspectiva tengo, verdad?, de llevar yo una vida sana, plena y saludable emocionalmente, sin él en este caso, ¿verdad?, y con mis hijos. Plantéese eso y plantéeselo a él, probablemente él necesitará ayuda profesional, porque no puede controlar ese impulso que lo lleva a mantener diferentes parejas sexuales. 8 de la mañana con 17 minutos, teléfono en estudio, 22-22-7808, pero también hay comunicación vía mensaje de texto que queremos compartir con los invitados. Buenos días, me gustaría escuchar, ¿qué opinan de tener sexo anal ante los ojos de Jesucristo? Bueno, respetamos mucho cada una de las posiciones, no es un programa de religión, es un programa destinado a adultos mayores y responsables, deseosos de tener una vida mejor, nos parece interesante la pregunta, vamos a ver qué piensan nuestros invitados, yo no tengo ningún problema, soy varón y el apetito sexual no lo he perdido, ¿qué puedo hacer?, soy adulto pero tengo una pareja actual de 28 años, nos parece también que, muy interesante la opinión. Buenos días, yo he practicado sexo anal, pero con mi exnovio, la última vez que lo intenté, me causó ciertos problemas, que los invitados digan cuáles pueden ser las repercusiones negativas, hay muchísimos mensajes, de verdad que sí, Hay una llamada en este momento, le escuchamos buenos días. Aló, buenos días, quiero compartir una experiencia que he tenido, con mi pareja hemos tenido sexo vaginal normal, pero en unas cinco ocasiones, él me ha pedido que yo le meta mi lengua en el anón, o que le meta otra cosa más grande, entonces yo quisiera saber que si él es bisexual, o hay otro tipo de cosas que él tiene. Ok, ¿y usted nunca le ha hecho esa pregunta, con cierto disimulo, por llamarlo de alguna forma? No me atrevo. No se atreve, regálenos el dato, por favor, porque a lo mejor si quieren ir a una consulta, la pareja, porque el doctor no puede colaborar, ¿qué piensan de esa pregunta? Bueno, supuestamente en este caso es un pareja, ¿verdad? Y tiene sus relaciones normales, pero la sorpresa es cuando él pide este tipo de práctica sexual, ¿verdad? No necesariamente, ¿verdad? Él podría ser homosexual, sino que simplemente, o bisexual, pero simplemente él está fantaseando, ¿verdad? En algún momento él vio esta situación y la quiere repetir, pero debería de haber comunicación, ¿verdad? para poder hablar del tema, ¿verdad? Lo que a usted le gusta o lo que a usted no le gusta. Y debe de haber respeto, ¿verdad? Respeto mutuo, para que ustedes puedan tener una plena relación satisfactoria. Doctora, ¿qué piensan? Completamente de acuerdo con el doctor Ludendor. Esa práctica se llama anilingus obeso negro, ¿verdad? Que la gente también lo suele llamar. Es una práctica en los hombres, a los hombres tienen un punto que puede ser estimulado a través de la próstata cuando se mete un objeto, puede ser estimulada la próstata con un objeto, y eso pues puede ocasionar placer en el hombre. Pero eso no lo convierte en bisexual, doctora. Esa práctica. Esa práctica es una práctica sexual que puede perfectamente ser experimentada por una pareja heterosexual. ¿No querrá más adelante que se lo haga otro caballero? Se preguntará muchas damas que nos están viendo. Precisamente por eso es importante, como él dijo, la comunicación. Es decir, si mi pareja te pide, o sea, si la pareja te está pidiendo ese tipo de práctica, pues es mejor directamente ser directo y con todo respeto, ¿verdad? Si a su pareja es una práctica que te gusta porque tenés más placer, porque querés que experimentemos eso como pareja, o es porque tenés más placer, porque tenés una orientación sexual diferente a la que yo creo, pues que seas heterosexual. Entonces, es mejor preguntárselo, ¿te gusta porque has tenido este tipo de práctica con otra persona, hombre, ¿verdad? O de tu mismo sexo. Entonces, es mejor ser directo. Y eso va a resolver y va a evitar muchos traumas que pueden ocurrir en la relación, incluso, ¿verdad? Cuando uno se entera de que tu pareja es homosexual, pues simplemente o una persona bisexual puede ser de las dos orientaciones. Eso resulta traumático y resulta un conflicto familiar con los hijos y todo, que perfectamente se puede evitar. Ahora bien, yo quiero agregar, ¿verdad? Es que hay muchas expectativas en torno a estas prácticas de los hombres. Entonces, la pregunta que nos hacen los televidentes es que, ¿será que es homosexual? ¿Será que es bisexual? Entonces, de acuerdo a los libros de psicología, se dice que un hombre que experimenta relaciones de este tipo, ¿verdad? Que solo se ven en las prácticas homosexuales, se dice que hay una homosexualidad latente, ¿verdad? Pero todo está en investigación, no se ha llevado a ninguna conclusión este estudio. Y entonces lo que se está es a manera de teoría, es una homosexualidad latente, que puede cambiar su forma de ser, en el sentido de que puede ser homosexual en algún momento dado. Ok, ¿Puede ser un indicio entonces? Sí. Lo dejamos así, tentativo. Hay otra llamada, Mario Medrano. Buenos días, le escuchamos, acción 10 de la mañana. Buenos días, quisiera hacer una consulta. Sí, buenos días, diga. Fíjense que hace prácticamente un año, a mí me detectaron el virus del papilón. Me mandaron a hacer lo que se llama la... Ay, el examen. ¿Prioterapia, señora? La crioterapia. Sí. Y entonces cuando le doy el examen, bueno, a los tres meses me hago el examen otra vez, también. Como a los seis meses vuelvo a escucharlo y me aparece una gartelera vacinaria. ¿Una qué, perdón? Una gartelera. No la escucho. Una gartelera vacinaria. Una garnerela. Gartelera. Sí, garnerela, sí. Y entonces, no sé, pues, si quiera saber, si será que a lo mejor no me haría, pero si está, pues, con alguien más. Por eso, yo he estado enfermando. Ok, pero el virus de papiloma no le salió en el resultado de su papá Nicolau. Bueno, no, no. Solamente está otro enfermando. Bueno, muchas gracias por su participación. Virus de papiloma humano es una infección de transmisión sexual. Puede ser que su pareja lo tenga todavía en su uretra, puede ser que no. Si no le salió en su resultado de papá Nicolau este virus, eso significa que con el tratamiento que se le indicó, que se le dio, se curó, ¿verdad? La lesión producida por el virus. Así que tranquila, tiene que hacerse su control de citología cada año. En relación a la infección por garnerela vaginal, y la garnerela es una bacteria que puede permanecer desde la niñez en la flora, como la flora vaginal normal, y a veces se aumenta en dependencia del estado inmunológico, de la cantidad de hormonas, de factores de estrés, de las mismas relaciones sexuales que aumentan, ¿verdad? Esta cantidad, generalmente tienen un olor a pescado, y tiene que ser tratado con antibiótico o con antiparasitario. Entonces, cegnidazol generalmente o algún otro antibiótico vaginal. Clindamicina, por ejemplo, es muy utilizado. Entonces, tranquila, esta es una infección que puede ser tratada, y que puede resolver, pero que posteriormente le puede reaparecer, igual que las cándidas, tranquila con este tipo de infecciones, lo que se hace es controlarla, ¿verdad? Y siempre hay que tener muy buena comunicación con la pareja para que una nueva infección no vuelva a aparecer por BPH, virus de papiloma humano, cualquier otro tipo de ITS. Tenemos algunas opiniones, también vía mensaje de texto. Pregunta al psicólogo, ¿creen ustedes que existen diferentes niveles de homosexualidad y que este tipo de prácticas pueden desencadenarla? Un poco ya respondió a esa pregunta, pero lo reiteran. Buenos días, soy una joven que vive con una persona mayor, me ha pedido tener sexo anal, ¿qué puedo hacer para introducirme en ese tema y poder complacerlo? Tampoco se trata de brindar un manual o de decir qué es lo que la gente debe hacer. Nosotros somos respetuosos de las distintas posiciones y nos limitamos a compartir lo que los expertos dicen, ¿verdad? Hay una comunicación telefónica y luego respondemos a estas dos interrogantes. Acción 10 de la mañana, buenos días. Hola, buenas tardes. Adelante, le escuchamos. Estoy en la pregunta si tengo el virus de papiloma humano. Sí. Quiero saber qué riesgo con su pareja al tener sexo anal sin protección. Muchas gracias. Bueno, si su pareja tiene todavía, es muy probable que tenga el virus de papiloma humano en su uretra. Si usted tiene sexo anal sin protección, probablemente se le puede transmitir también virus de papiloma humano a nivel anal y aparecen las lesiones que pueden ser externas o pueden ser dentro de su mismo intestino. A veces uno ni siquiera la logra observar hasta que hace un examen especial por el recto para poder ver lesiones de verruga, ¿verdad? A ese nivel. Entonces, siempre es importante, no importa si va a tener su práctica sexual, si usted quiere tener ese tipo de relación con su pareja, es mejor siempre utilizar un condón. Recordemos que la vía anal es más susceptible de transmitir cualquier tipo de infección, incluyendo VIH. Yo tengo una duda y es que en todas las llamadas y en la mayoría de mensajes hemos escuchado constantemente la palabra complacer. ¿Qué puedo hacer para complacer a mi pareja? Pero, ¿dónde está también el criterio de esas mujeres que nos han escrito? Porque no solamente se trata de complacer a la pareja, sino también de ver cuáles son los riesgos a los que te enfrentas y si esas prácticas sexuales que tu pareja te pide te gustan o no. Y agrego a ese comentario algo porque están diciendo, Jocelyn, que estás asumiendo una posición demasiado en defensa de las mujeres y qué pasa con la defensa de los derechos de los hombres. Ni Jocelyn ni mi persona estamos diciendo a la gente haga esto o haga aquello. No. Y lo reiteramos de manera enfática. El tema del día de hoy es reflexionar en torno a ciertas prácticas sexuales que son recurrentes para que a partir de la opinión de los expertos en psicología y en sexualidad, usted tome las mejores decisiones que crea convenientes. Así es, Mario, porque imagínate, yo estoy del lado de que ni hombres ni mujeres hagan prácticas sexuales que pongan en riesgo la salud de la pareja. Y ese es el propósito del tema de hoy. O su vida, evidentemente, ¿verdad? Entonces, el propósito es ese. La señora que ella amó nos decía que se ha enterado de dos infidelidades, de las que ella se ha enterado, que si puede seguir o no en esa relación. O sea, yo le diría, igual que nuestros invitados, que necesitan una terapia, necesitan hablarlo como pareja y así valorar si vale la pena o no continuar en esta relación. Igual sería, el mismo comentario diría, si fuese el caso contrario. Si sería un caballero el que nos llame y nos diga que se ha enterado que su esposa le ha sido infiel dos veces. Así que estamos aquí con igualdad de derechos. ¿Qué opinan ustedes? Con respecto a esto, ¿verdad? La verdad es que las personas que están preguntando si la mujer tiene que entregar todo, ¿verdad? Por mantener la relación de pareja o el caballero. Pues yo pienso que aquí no debería de haber una... En las relaciones de pareja no se debería de dar el dominio sobre la otra persona. Exacto. Recuerda que son seres humanos y tienen emociones y sentimientos. Nadie puede prevalecer por encima del otro. Eso afecta emocionalmente a la persona, baja su autoestima y cae en depresión. Y no es bueno, ¿verdad? Porque nadie quiere tener relaciones con depresión. Nadie quiere tener relaciones con su pareja, con su esposo. Porque está pensando en un tema de que si le estaré siendo como... Satisfaciendo como él desea, ¿verdad? Entonces, la importancia acá es el respeto mutuo y platicar sobre algunas prácticas que ustedes creen que pueden practicar como pareja, ¿verdad? No es que yo o tú me vas a dominar a mí o yo te voy a dominar a vos. Eso no puede ser en las relaciones de pareja. El respeto es lo más importante. Lo que me genera un poco de preocupación es que siempre estamos viéndonos a nosotros como un instrumento para poder complacer a otra persona. Exacto. Y esa es la prioridad y el desarrollo personal. Sin embargo, en una relación sexual ideal, cuando hay la madurez requerida, uno no busca como ser instrumento de nadie, sino como compartir un sentimiento y que ese sentimiento genere acciones que motiven el bienestar de los dos, no de uno. Lo que pasa es que hay un patrón cultural, Mario, como ya lo hemos repetido en algunas ocasiones, en que las mujeres están para complacer a los maridos, ¿verdad? O a los hombres o a sus parejas. Entonces, son ideas que debemos desmitificar porque realmente debe haber una relación de confianza, de intimidad, de romanticismo, de seguridad, ¿verdad? Y fidelidad significa que estamos cumpliendo con un vínculo no solamente afectivo, sino sexual. Entonces, los dos merecemos respeto como pareja. Si estamos en una pareja, tenemos derecho a ser respetados, a mantener ese vínculo y a complacernos a nosotros mismos, pero una complacencia mutua, ¿verdad? Entonces, vamos a escuchar la llamada para hablar, continuar con el tema. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, pero muy buenos días. Baja el volumen a su televisor antes que continúe conversando con nosotros para que podamos comprenderle muy bien o bien se separa del televisor para que no tengamos esa interferencia. Bueno, ya. ¿Ya? Sí, a ver, buenos días. Escuchamos bien. Sí, buenos días. Yo quería hacerles una pregunta. A mí me dijeron que me van a hacer una reparación de... ¿Cómo se le dice? Cuando uno tiene una incontinencia, no muy severa, pero un poco. ¿Tiene un problema en la región? Sí. Y me dijo que el útero está un poco para abajo, que está saliendo. Entonces, ¿qué riesgos tengo con mi pareja cuando tenemos esto? Cuando usted tiene relaciones, es que tiene el problema de incontinencia. No, no, no. O sea, cuando tuesto, cuando tarde estoy con tos, cuando estornudo. Y yo quiero saber qué riesgos tengo cuando tengo relaciones con mi esposa. Bueno, lo que tiene, se llaman trastornos de la estatica pélvica, probablemente ha tenido embarazos, hay un descenso uterino, se necesita hacer una intervención quirúrgica, una colporrafia, y generalmente puede producir laceración en su cérvix, porque el útero está un poco descendido, hay más contacto del pene con su cérvix, y puede causar cierto dolor, ¿verdad?, que se llama dispara de unidad, porque hay un empuje de su matriz hacia el fondo y de los demás órganos pélvicos. Y eso puede ocasionarle dolor, pero si usted no siente dolor, no hay ningún problema. Si no hay incontinencia durante el acto sexual, no hay ningún problema. Puede tener sus relaciones sexuales, pero por supuesto, cuando usted resuelva el problema, mediante la intervención quirúrgica, esto va a mejorar muchísimo y no va a tener ningún riesgo después de la cirugía. Para continuar con el tema, Jocelyn, una de cada cinco mujeres en el mundo, de acuerdo a los estudios realizados en Estados Unidos, ha tenido en 10 años de matrimonio, alguna vez le ha sido infiel su pareja, y dos de cada cinco hombres le han sido infieles a su pareja. Entonces, para que veamos pues que la infidelidad es un problema común, pero que, y también en relaciones homosexuales, por ejemplo, hay 1.7 millones, de 1.7 a 3.5 millones de mujeres que han estado casadas en Estados Unidos con una pareja homosexual. Entonces, pero más allá de que si su pareja es o no gay, si su pareja le es infiel, con otra pareja de mujer, en el caso de las parejas heterosexuales, en el caso de los hombres también, porque los hombres puede ser que su pareja ha tenido una relación homosexual con otra mujer, perfectamente puede ocurrir. Generalmente, los hombres perdonan más a las mujeres cuando sus mujeres le han sido infieles con otras mujeres que con otros hombres, entonces eso depende pues de los patrones culturales. Y depende de las sociedades también. Hay sociedades en donde se permite que una pareja tenga 10, 10 o hay un círculo de parejas que es permitido donde el hombre puede tener este tipo de relaciones. En nuestra sociedad, ¿verdad? En Nicaragua, en el resto de Latinoamérica, pues siempre estamos esperando que nuestra pareja sea fiel, que no rompamos ese vínculo afectivo-sexual. Y cuando ocurre, hay mucha desesperación, sentimientos de angustia, sentimientos de baja autoestima, sentimientos de insatisfacción al momento, porque estás pensando en la traición, en el engaño, que es lo que causa conflictos y que generalmente produce ruptura de una relación y divorcio, pues en el caso de los mandamientos. Hay una llamada telefónica. Doctora, buenos días, le escuchamos. Aló, buenos días. Buenos días. Adelante, buenos días. Yo quisiera hablar sobre este tema. Sí. No sé si los expertos me regalarían una consulta. ¿Cuál es su problema? Para ver con quién de los dos le podemos asistir. Ah, ok. Este, mi problema es que yo tengo 22 años. Ajá. Y, o sea, he practicado este tipo de terminación. Y, pues, necesitaba orientación sobre cómo llevarlo, ¿me entiende? ¿Usted se ha sentido cómoda al practicar seccional? Ah, sí, claro que sí, pero... ¿Perdón? ¿Se ha sentido cómoda? Es mi pregunta, cuando realiza la práctica de seccional con su pareja. Ah, sí, claro que sí. Entonces, ¿dónde cree usted que radica el problema? Eh, bueno, radica porque, o sea, es muy importante el tema que están aplicando, ya que nos orienta a muchos jóvenes, ya que hay jóvenes que, por ejemplo, yo no sabía que se podía practicar este, con condón, ya me entiende. Ah, sí, usted lo ha practicado sin preservativo. Correcto. ¿Hay algunos mensajes de texto? Bueno, qué buena su preocupación. Sí, y para recalcar antes de que comencé con los mensajes, Mario, importantísimo lo que ella dijo, ¿verdad? No sabía que para el sexo anal había que usar condón. En toda práctica sexual hay que usar condón. Y si la penetración es a nivel anal, siempre es preferible que se use, además del condón, el lubricante, ¿verdad? Para producir menos daño al tejido, a la mucosa anal. Recordemos que hay un esfínter ahí y que la práctica puede ocasionar, si no hay buen uso de lubricante, puede causar daño al esfínter anal. Entonces, siempre es mejor utilizar, ¿verdad?, su lubricante a base de ánimo. Quizá más adelante, doctora, damos algunas orientaciones porque muchos se preguntarán en quiénes podría estar contraindicado el sexo anal. Si en realidad hay algunas contraindicaciones para el sexo anal hablando de salud, ¿verdad? Mario, un mensaje. Hay algunos mensajes. Soy hombre, me gusta y amo a mi esposa. Sin embargo, me gusta que la intimidad, ella me pasa la lengua varias veces por mi área anal. No me siento menos, dice el caballero que nos escribe. Yo, Serín, siento que eres bien feminista en todos los programas y temas. ¿Esa es tu tendencia? Preguntan. Buenos días a todos. Ya respondí. Mario, que por favor explique. El doctor, ¿por qué la psiquis del hombre siempre requiere sexo anal con mujeres o con varones? Es importantísimo. Pero no hay que generalizar. En ese sentido, son prácticas individuales, ¿no? Porque no siempre el hombre está pidiendo sexo anal. Depende de las culturas. Y aquí tiene que ver mucho, ¿verdad? Tu forma en que fuiste educado y la forma como percibiste que era una relación de pareja cuando fuiste adolescente. Y eso es lo que vas a llevar a la práctica, ¿verdad? Ahora bien, no se trata, ¿verdad?, de que esta práctica se promueva, sino más bien de que se tomen los cuidados necesarios cuando vas a hacer este tipo de prácticas, como el uso del preservativo. Y sobre todo el respeto a tu pareja. Si tu pareja no quiere, no tienes por qué obligarla. Por otra parte, y también depende de valores, como decía, ¿verdad? Si a ti no te gusta y tus valores cristianos no te lo permiten, pues no lo hagas, ¿verdad? Entonces, no es una práctica general de los hombres. No siempre es necesaria. No siempre es necesaria. ¿Doctora? Sí, completamente también de acuerdo con esa postura. Lo importante es que siempre haya en la relación de pareja el acuerdo mutuo, ¿verdad? Las relaciones sexuales pueden, las prácticas sexuales pueden ser consensuadas o deben de ser consensuadas. Debe haber siempre confianza. Y debemos de evitar ese temor. Es que tiene que ver con el empoderamiento también de las mujeres sobre sus derechos, ¿verdad? Hablando de feminismo. Las mujeres tienen derecho a hablar con su pareja. Tienen el derecho de negarse a una relación sexual. Tienen el derecho a negarse a un tipo de práctica sexual. Que no quieren realizar. No tienen por qué sentirse obligada porque su pareja, si no lo hace, entonces se le va a buscar otra pareja en la calle. Independientemente de que lo complazca o no, si es un hombre que tiene un patrón en su cabeza, ¿verdad? De que mientras más mujeres tengan mejor o me hacen sentir más hombre o yo tengo la libertad porque soy hombre de tener otras parejas sexuales. Entonces, eso va a ser inevitable independientemente de que ella sea consentidora de cualquier tipo de práctica sexual que sea solicitada. Entonces, lo más importante es que cuánto me siento segura de mí misma, de lo que soy como mujer, de que me vea en un espejo. Diga, soy suficientemente mujer, me veo bonita, tengo la habilidad de mantener a mi pareja conmigo, tengo amor hacia mi pareja. Pero yo también merezco que mi pareja me respete, esté conmigo y me sea fiel en mi relación. Entonces, tenemos que exigir esa fidelidad, ¿verdad? Debe de exigir esa fidelidad hacia la pareja. Y si ese acuerdo se rompe, pues entonces hemos dicho que comienzan todas las consecuencias traumáticas, inclusive consecuencias que pueden ser graves hasta con los hijos. Antes del corte... Pregunta del número de la doctora. Ok, vamos a ubicar la pasaje al final. 8435-2427. Antes de irnos a la pausa, yo quiero... 8435-2427. Ok. Doctor, ¿es un signo de feminismo el orientarle a una persona, como la televidente que nos llamó, que valore bien su relación, que considere si se está estimando a ella misma y que considere también si debe o no continuar tolerando infidelidades? Me parece que es una buena orientación, ¿verdad? Porque, como estamos hablando, la mujer no tiene por qué ser dominada si ella también es un ser humano, ¿verdad? Lo que pasa es que, de repente, se sale el lado machista, ¿verdad? Y eso es lo que pretendemos, ¿verdad? Que haya relaciones de igualdad, relaciones de respeto, relaciones de amor. Si tú te comprometiste a tener un matrimonio exitoso, donde vas a dar buenos valores a tus hijos, donde vas a respetar a tu mujer, a tu esposa, Entonces, todo va a ir en paz, ¿verdad? Y no es cuestión de que... de feminismo, sino de que, ¿cómo llevo yo esta relación con mi pareja? Por supuesto. Pero desde el lado de vista... desde el punto de vista, Jocelyn, médico, ¿verdad? De salud, más bien, recordemos que mientras menos parejas tengamos, menos riesgo de adquirir infecciones de transmisión sexual y VIH. Entonces, menos riesgo de transmitir a la pareja, en el caso de las mujeres, virus de papiloma humano que puede desarrollar posteriormente cáncer. Entonces, mientras menos pareja, es muchísimo mejor. La fidelidad completa y absoluta hacia tu pareja, independientemente de la orientación sexual que tengas, siempre te va a mantener protegido, mucho más protegido de las ITS y del VIH. También algunas jóvenes se han reportado a nuestra línea de mensajería de texto, argumentando que sus novios les piden relaciones anales para no tener relaciones vaginales y llegar vírgenes al matrimonio. Vamos a regresar con esto y mucho más, porque definitivamente es una opción, otras modalidades de sexo que los jóvenes se están pidiendo, se están pidiendo antes del matrimonio como una forma de llegar intacto, supuestamente, al matrimonio. Yo creo que ahí ya no hay virginidad, la doctora no va a despejar esa duda, ¿verdad? Ok. Después de la pausa. Regresamos. En la actualidad, nos resulta raro o extraño conocer las distintas maneras que tiene el hombre de satisfacer su deseo sexual, más allá de la relación íntima tradicional. El estímulo suele motivarse volcando los cinco sentidos hacia las partes del cuerpo, aunque a veces estas son sustituidas por prendas u objetos, llegando a ser la única manera de obtener satisfacción. Estas prácticas reciben el nombre de parafilias y los sexólogos han catalogado más de 130 categorías distintas, casi todas ellas de exclusiva práctica masculina. Una de ellas es el sexo anal, pues muchos hombres están casi obsesionados con esta práctica, que es como la última frontera, precisamente, porque es tan prohibido. En ocasiones, esto provoca desconfianza respecto a la orientación de la pareja, pero estas inquietudes muchas veces solo responden a simples fetiches y no un engaño en la preferencia sexual. Acción 10 en la mañana, Geisel Hernández. Antes de la pausa comentábamos como algunas adolescentes, algunas jovencitas han enviado mensajes de texto también, consultando si era oportuno o no sostener otro tipo de modalidades de sexo, porque sus novios supuestamente las quieren preservar vírgenes antes del matrimonio. Queremos escuchar la versión de tanto de nuestro psicólogo, que nos visita esta mañana, como de nuestra especialista en salud sexual reproductiva. Buenos días. Buenos días. Seguimos hablando de este tema. Ok. La práctica sexual en mujeres que son vírgenes anal, la práctica sexual anal en vírgenes es también bastante frecuente, y a la consulta sí me han llegado varios casos de muchachas que expresan que ellas quieren mantenerse vírgenes hasta el matrimonio y que por eso han adoptado sexo anal con su pareja. Entonces, tener relaciones sexuales anales ya es una práctica sexual, ¿verdad? Es decir, una relación sexual. Y si lo vemos desde el punto de vista de la virginidad tradicional, pues lo que está conservado es el imen, ¿no? Porque, pero realmente ya ha habido una práctica sexual y las mujeres en este caso se exponen muchísimo más a adquirir infecciones y a otras consecuencias por este tipo de práctica. Pero vamos a escuchar la llamada a Jocelyn. Sí, buenos días. Buenos días, Acción 10. Le escuchamos. Aló, aló, buenos días. Sí, le escuchamos. Aló. Sí, buenos días. Adelante, buenos días. Sí, es que, fíjense que yo tenía un problema. Cuando tengo relaciones, me dé el helado, pero no es que tenga relaciones por allí con él. Ajá. Sí. ¿Cuál es su problema, entonces? Sí. Entonces, sí, preguntarle eso al doctor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo tengo seis años y vine con él, pero hasta ahora me está dando su problema. ¿Cuántos embarazos ha tenido, señora? Cuatro. Ok. Muchas gracias. Puede ser que tenga algún problema de prolapso rectal, ¿verdad? Y eso causa dificultad o dolor al momento de la penetración. Y por eso siente un dolor referido, pues, hacia su recto, hacia su ano. Tiene que consultar, tiene que ir a la consulta ginecológica, venir a la consulta ginecológica para valorar su problema y ver si necesita algún tipo de intervención. Entonces, esa es la recomendación, ¿verdad? ¿Y esos prolapsos que lo causa, doctora? Bueno, los múltiples partos, por ejemplo, el parto, los múltiples embarazos y partos son una de las principales causas también. Hay otros como el estreñimiento y otra, todo lo que aumente generalmente la presión intraabdominal pueden perfectamente producir este tipo de problemas. Igual que los síndromes hemorroidales, ¿verdad? Que son muy frecuentes y que también pueden ser causados por este aumento de presión durante el parto, durante los embarazos y el parto. Entonces, mejor, ¿verdad? Ir a la valoración ginecológica. Ok. Se nos quedaba algo en cuanto a lo de las prácticas entre los jóvenes. Así, algunos les piden prácticas orales y dicen que no siempre se sienten muy cómodas las jovencitas realizando esto, porque además hablaban que hay en internet retos, así como había retos para asfixia, se retan entre ellos, digamos, a sostener determinadas prácticas. ¿Cómo esto pone en riesgo la vida y la seguridad de estos chavalos en la secundaria? Y si además el concepto de virginidad se limita solo a una práctica, ¿verdad? Porque hay muchas prácticas sexuales con las que consideraría, yo no sé, que ya no habría ese concepto, esa concepción de virginidad. Lamentablemente los jóvenes están expuestos, ¿verdad? A todo material y de información que les llega, sea positivo o negativo para ellos mismos y quieren implementar algunas prácticas que ven. Por ejemplo, en la pornografía, como son jóvenes, están experimentando su sexualidad y en esta parte, pues, están queriendo poner este tipo de práctica. Tienen que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque en algún momento, ¿verdad? Van a dañar la autoestima de su novia, van a dañarse ustedes mismos como personas a la hora que resulte una situación bien incómoda, por ejemplo, de que le reclame, ¿verdad? A su novia de una situación que no le gusta. Por otra parte, tengan la seguridad de que están incrementando más el riesgo de padecer alguna enfermedad de transmisión sexual, por alguna de las prácticas que ustedes no pueden controlar. Pidan asesoría a un adulto, a alguien que pueda orientarlos de manera científica y de manera ética. Así pues, que para los jóvenes que no tienen experiencia, busquen una referencia que les pueda ayudar. Bueno, hay una llamada telefónica. Una llamada. 22-22-7808. Le escuchamos. Muy buenos días. Sí, buenos días. Lo que pasa es que a mí me detectaron el bactinoma humano y dije, ¿sabes qué? Me tuvieron que operar, pero era en la etapa del NIC-1. No sé si era recomendable la operación o una crioterapia. Quería saber si también se podría volver a pasar o volver a recaer la persona si, por ejemplo, le toco el pene a mi pareja que está infectado y luego, pues, me lavo las manos normal. Quería saber si se me volvería a pasar a mí. O también, pues, de esa forma y después de la operación, ¿cuál sería el tratamiento recomendable? Bueno, muchas gracias por su participación. Bueno, si le recomendaron una cirugía o una intervención quirúrgica, bueno, seguramente valoraron todas sus condiciones. NIC-1 es una neoplasia intracelular, es un grado, es un menor grado de afección por el virus, pero probablemente puede ser que en la biopsia que le hayan hecho el diagnóstico haya sido diferente y se valoraron otras condiciones en su persona. Entonces, probablemente, pues, esa fue la decisión de su médico, ¿verdad? Y no podemos decir si de él se lo realizaron o es porque era la mejor indicación en ese momento. Y en relación a cómo queda la cúpula vaginal, queda cerrada, hemos dicho, ¿verdad? Hay un cierre y queda una cúpula. No significa que no puede tener el riesgo de tener infección por virus de papiloma humano. Más adelante, perfectamente, hemos tenido casos en que las mujeres histerectomizadas por esta causa o por otras causas presentan virus de papiloma humano en la cúpula vaginal. Entonces, aunque es menos frecuente, siempre es importante acudirse a hacer su examen de citología de la cúpula. A veces los virus quedan latentes en las paredes vaginales y luego llegan hasta la cúpula y pueden producir un tipo de lesión. Entonces, es importante, aunque sea cada dos o cada tres años, que se haga su examen de citología. Muy importante también. Ella preguntaba esa percepción de riesgo que si se puede reinfectar a través de las lesiones vaginales con su pareja. ¿Esto es también un riesgo? Claro que sí. Es decir, si su pareja no utiliza protección en la relación sexual, perfectamente puede tener una reinfección. Y con relación a que si eso se pasa por las manos y que ella toca a su niño y le puede pasar... Solo que ante una lesión activa de virus de papiloma humano, una verruga, por ejemplo, genital, y ella esté tocando la verruga y después toque a otra persona, perfectamente sí se puede pasar a través del contacto si es una verruga, ¿verdad? Generalmente las verrugas son productos, pueden aparecer en los genitales o en otra parte del cuerpo y son producidas por un virus que es del tipo 6 y 11 que afectan más la piel. Y por supuesto, pues el contacto hace posible y con instrumentos también puede ser posible de que se transmita. Es decir, si hay un espéculo que no esté suficientemente esterilizado y se puede pasar también por este tipo de objetos. Yo estaba viendo también en internet, doctora, a unos redes sociales le envían una infinidad de fotos y de cosas y veíamos a un niño completamente lleno de herpes en su carita y que esto pudo ser parte de un descuido de su mamá o de su papá cuando no lavó adecuadamente sus manos, tal vez después de sostener una relación. Sus recomendaciones también cuando en la casa hay niños y cuando vivimos en ambientes donde las casas son muy pequeñas y definitivamente con estos cambios de temperatura y hacinamiento, ¿qué recomiendan? Siempre es importante el lavado de manos, ¿verdad? Independientemente de que tengamos o no tengamos infecciones, el lavado de manos es importantísimo. Siempre, en todo momento, al levantarnos, antes de ir al baño, después de ir al baño, a tener las necesidades fisiológicas, antes de comer, después de las comidas, cuando vamos a tocar a un niño especialmente, ¿verdad? Siempre es importante el lavado de manos. Las madres que amamantan a sus hijos, siempre es importante el lavado de manos, el lavado de su área mamaria también para alimentarlo. Cada vez que vamos a darle de comer a un niño también es importante el lavado de manos. Y con relación a ese comentario del herpes, probablemente ese niño que vos viste se trate de un herpes sóster. Los niños generalmente tienen menos defensa, su sistema inmunológico es más deprimido. El herpes sóster es causado por un pariente de la varicela, ¿verdad? La varicela, se llama varicela herpes, varicela sóster. Y puede ocasionar lesiones como esas graves. A veces, si el niño también tiene la conducción de VIH o nació con VIH, es muchísimo más probable. De hecho, hemos tenido casos de niños que han sido diagnosticados precisamente porque presentan este tipo de complicación. Y entonces uno inmediatamente sospecha de que puede tener este virus de inmunodeficiencia humana o VIH. Entonces, es importante este tipo de problemas en mujeres también. El herpes sóster es una señal de que puede haber VIH. No siempre, ¿verdad? No significa que siempre que exista es VIH. Puede ser que las mujeres por estar embarazadas a lo mejor y disminuyan sus defensas, puede aparecer este tipo de problema de varicela sóster y no necesariamente VIH. Pero para recordar, ¿verdad? Que siempre las mujeres embarazadas deben acudir siempre a su centro de atención médica, público o privado, y hacerse, realizarse sus pruebas en sus tres trimestres de infecciones de transmisión sexual, que incluyen la prueba del VIH. Es importantísimo poder detener esa transmisión vertical porque estamos hablando de responsabilidad más allá del tema inicial que era, bueno, esas prácticas que hacen dudar que si tu pareja o no puede tener otra preferencia. Definitivamente es importante estos controles. Yo quiero hacer una pregunta que nos había quedado pendiente, doctora, y es ¿cuándo podría estar contraindicado el sexo enero? Bueno, de hecho, por motivos de relación de pareja, contraindicado si la pareja no está de acuerdo, ¿verdad?, de tener este tipo de práctica. Y en segundo lugar, pues hay otras, podrían haber otros factores que pueden producir afección a la salud. Por ejemplo, en los casos en que hay una lesión de virus, de verruga, a nivel genital, ¿verdad?, a nivel anal y estamos viendo que existe la lesión ahí, al momento de tener la práctica, pues importantísimo si alguien tiene una lesión de verruga, verrucosa en su ano, por supuesto evitar ese tipo de práctica. Si existe una lesión, una fisura anal, por ejemplo, también evitar este tipo de contactos. Y si existe lesiones como las lesiones hemorroidales, sospecha de cáncer intestinal, está contraindicado este tipo de práctica. Entonces, siempre es mejor hacerse una revisión genital anal para saber si no hay ningún riesgo, no hay ningún problema y si está consensuado, pues, por supuesto, puede ser permitido. ¿Sus conclusiones, doctor? Bueno, sobre todo a los adolescentes, a los jóvenes, en cuanto puedan ustedes retrasar su vida sexual, háganlo, ¿verdad?, porque están en riesgo de contraer una infección de transmisión sexual. Les recuerdo también que es muy frecuente las infecciones por virus de papiloma humano y que si no se trata y si creen que es simplemente una verruga o algo, que esos son algunos de los cuidados y, este, sé fiel a tu pareja, que es lo más importante, ¿verdad? Y no se trata de que vas a probar fantasías con otras personas que le pueden poner en riesgo tu salud y la de tu esposa o la de tu pareja. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Gracias. La comunicación en relación a lo que dijo el doctor Ludendor, pues, con sus hijos, ¿verdad? La comunicación es importantísima. La educación debe empezar con los hijos desde la familia. No tengan miedo, padres de familia, de hablar del tema de sexualidad con sus hijos. La orientación es muy importante para evitar consecuencias que pueden ser muy dolorosas para sus hijos. Y la relación de confianza, ¿verdad? La confianza de la pareja también. Hagan sentir a su pareja seguro. Y mantengamos relaciones monogámicas que nos evitan muchos problemas, no solamente sociales, sino también problemas de salud. Muchas gracias. Definitivamente hacemos votos para que en este momento en el que la familia se une también, se reflexione sobre temas tan importantes como este. Han salido muchísimas preguntas. Lo que sí es una preocupación para mí es que este virus de papiloma humano es galopante en nuestro país. Muy frecuente. Diariamente recibimos 10, 12 llamadas en las cuales mujeres jóvenes han sido víctimas de esto, están afectadas y quieren continuar con sus vidas. Es muy importante también la prevención. Bueno, muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado y a usted que también nos acompañó. Muchísimas gracias. Que tenga un excelente día y esperamos el día de mañana, como siempre, al punto de las 6 de la mañana. Esperamos. Gracias. Gracias.